Es la resolución número 10, Lima, 3 de octubre del 2018. Bueno, vamos a la página 221. Reiteramos, esta es información de último minuto. Se acaba de conocer que el juez Hugo Núñez Julca acaba de declarar fundado este pedido para que se declare inaplicable el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori. Es el juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema a cargo del magistrado Hugo Núñez Julca. Es un expediente de más de 200 páginas, así que en estos momentos estamos procediendo a descargarlas y que han declarado fundado el pedido de la parte civil de no aplicación de este indulto que terminó favoreciendo a Alberto Fujimori y que provocó la caída del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y cuyos motivos vienen siendo investigados también para ver si es que se trató o no de un intercambio de favores por los que se fue otorgado. Vamos a tener reacciones en el Congreso de la República también con nuestros equipos. Lo cierto es que esto cambia, cambia vertiginosamente el tablero político nuevamente panorama movido que se suma a lo que tenemos en los últimos días y a pocos días ciertamente de un proceso electoral en nuestro país. Vamos a tener en amplitud esta resolución que viene desde el Juzgado de Investigación Preparatoria, lo tenemos allí. Por estas consideraciones, el magistrado a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en ejercicio de la potestad de administrar justicia cumpliendo con el control constitucional y de convencionalidad de las normas y en garantía de los principios que rigen el Estado Constitucional y Democrático de Derecho en nuestro país, resuelve declarar que carece de efectos jurídicos para la ejecución de sentencia del presente caso en la resolución suprema número 281-2007 de 24 de diciembre del 2017 que concede, entre otros, el indulto por razones humanitarias al sentenciado Alberto Fujimori Fujimori, declarar fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto por razones humanitarias a favor del mencionado condenado. Vamos a ver la firma. Estamos con Ronald Gamarra también en la línea telefónica y compartimos con él esta información. La resolución es el juez supremo Hugo Núñez Pilar Sánchez García como secretaria en la página de esta resolución que tiene más de 200 escritos ciertamente. Ronald Gamarra está en la línea telefónica estaba escuchando atento por favor que nos tiene que decir sus primeras reacciones al conocer esta noticia señor Gamarra. Buenos días, miren esto no es sino resultado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que si bien dijo que correspondía a las autoridades nacionales emitir un pronunciamiento sobre si el indulto concedido a Fujimori cumplía con la Convención Americana de Derechos Humanos o no antes de que la propia Corte se pronunciara. Recordemos que en esta sentencia de la Corte la Corte estableció una serie de parámetros y recordó los estándares internacionales de aplicación para este tema y claro, de ello se deducía que efectivamente el indulto concedido a Fujimori en el año pasado no cumplía precisamente con esos estándares por eso es que el juez Héctor Hugo Núñez Púdica aplicando el control de convencionalidad ha dicho que ese indulto es contrario a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado peruano al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos y no queda sino declarar sin efectos jurídicos quiere decir que en este momento ese indulto cayó y por lo tanto Alberto Fujimori debe cumplir con la pena que le ha sido impuesta por el Poder Policial peruano. Ahora, ¿esto, señor Gamarra, es revisable, es apelable, es reversible? Bueno, a ver, esta decisión del doctor Núñez Pulca por supuesto puede ser objeto de alguna impugnación por la defensa de Alberto Fujimori pero en este momento el juez debe haber ya girado las órdenes de ubicación y captura contra Alberto Fujimori es decir, que en estos momentos el Fujimori está siendo buscado ya por la policía va a ser detenido y va a ser reingresado a un establecimiento penitenciario independientemente de la inclinación que presente Fujimori, ¿no? Ajá, es decir, que se tendría que proceder para luego ya detenido se pueda seguir con un proceso de impugnación. Muy bien, señor Gamarra muchísimas gracias por la información tenemos lo último. Tenemos un nuevo tuit desde el Poder Judicial han anulado el indulto humanitario Alberto Fujimori pues ha girado ya las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Fujimori a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria lo venía mencionando Ronald Gamarra, ex procurador hace algunos instantes al margen de la impugnación que pueda presentar la defensa de Alberto Fujimori él tenía que ser ubicado y capturado ya el Poder Judicial ha emitido estas órdenes según lo están confirmando a través de este tuit en la red oficial del Poder Judicial lo que ha señalado también Ronald Gamarra es que a partir de esta resolución del juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema a cargo del juez Hugo Núñez Pulca han anulado el indulto humanitario que favoreció a Alberto Fujimori hace algunos meses en la gestión en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se cayó el indulto humanitario y esto responde precisamente al informe dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pronunció en el sentido de que tenía que ser revisado por las autoridades internas es decir por el Poder Judicial vamos a tener más reacciones esta es una noticia de último minuto de Corte Internacional ciertamente estamos con Alejandro Aguinaga médico de cabecera una persona muy cercana Alberto Fujimori doctor Aguinaga muy buenas tardes sus primeras impresiones esta es la misma como el Chaco aparte de la sorpresa ya realmente la situación del Poder Judicial perdonando la redundancia no me está llamando la atención es decir es cierto que la Corte decidió una función legal al Poder Judicial porque el indulto humanitario ha sido una facultad constitucional que tiene el Presidente de la República o sea un juzgado no puede anular una decisión del Presidente de la República sino estamos porque es una anastasia tremenda nosotros abrigamos la expectativa y la esperanza de que se iba a respetar la independencia de poderes la Constitución Política de Perú que es la ley de leyes justamente faculta al Presidente de la República a otorgar el indulto pero vemos que este sesgo perverso hacia Alberto Fujimori conduce aquí hoy día el Poder Judicial que a través de los audios hemos visto que está seriamente corroborado con la corrupción anula un indulto que es la Presidente regreso a las 12 en punto de la tarde Carla adelante el doctor Alejandro Aguinaga médico de Alberto Fujimori en la línea telefónica muy bien muchas gracias Alvina por este pase así es continuamos conversando con Alejandro Aguinaga doctor Aguinaga sin duda usted lo ha tomado por sorpresa esta decisión del Poder Judicial ¿en dónde se encuentra en estos momentos el expresidente Alberto Fujimori? no él está en la casa que habita el presidente Fujimori no es una persona que se desplaza porque tiene una seria patología cardíaca que está corroborada con todos los informes médicos y que justamente fue una de las partes de la motivación para que el presidente de la república dentro de la facultad que le da la constitución política del Perú le haya otorgado el indulto acá no se ha respetado la independencia del poder la corte ha preguntado si está dentro de los causas legales pero por supuesto que está dentro de los causas legales y vemos que un tirgado va a provocar una decisión presidencial entonces ya en el Perú no hay justicia ¿no? usted ha conversado sobre estos temas con Alberto Fujimori él le había comentado algún tipo de preocupación que tenía por esta decisión del Poder Judicial nosotros estamos abocados y preocupados en su salud en lo personal abrigaba la esperanza de que se resuelva como le he señalado de que se respete las decisiones que faculta la constitución política anterior al presidente de la república ¿en todo caso acatará esa decisión del Poder Judicial? Doctora Guenaga ¿nos escucha? Por lo que veo la resolución me están enviando a buscarlo es una persona que está pues en una en una en una condición de salud como para estar abrigando cierto tipo de resistencia ¿no? Creo que hay un abuso una direccionalidad perversa con relación a Alberto Fujimori Bien, muchas gracias doctora Guenaga por esta comunicación telefónica médico de Alberto Fujimori nos está dando su impresión con respecto a esta decisión del Poder Judicial estamos en media telefónica también con Gloria Cano doctora Cano gracias por esta por estos minutos ¿qué tal? muy buenas tardes Bueno, ¿cómo toma esta decisión del Poder Judicial? ¿ya se anuló el indulto humanitario para Alberto Fujimori? Bueno, es una noticia que estábamos esperando nosotros confiamos en que una parte de la justicia peruana tenía que hacer caso a lo que la Corte Interamericana había señalado nosotros sabíamos perfectamente que esta indulta era un lito y trucho que era un lito ilegal y por lo tanto no correspondía haberlo entregado correspondía que las personas que han cometido delitos de lesa humanidad graves graves delitos como son el asesinato de más de 25 personas y todas las torturas que se realizaron también en otros casos tenía que de todas maneras anularse el indulto nosotros fuimos a la Corte Interamericana la Corte dio claras instrucciones al Estado peruano los criterios que se tenían que aplicar señaló cuáles eran los derechos de las víctimas y creemos nosotros que la resolución del juez ha dado justamente a la razón a las familiares de las víctimas es hora de que efectivamente se imponga la justicia que se acabe con la impunidad ¿no es como dice el doctor Aguinaga que estaría pasando por encima de la decisión del expresidente Kuczynski y esto ya es casi una anarquía? No, eso es una posición del médico de Alberto Fujimori lo que la Corte ha señalado es que hay determinados criterios que se tienen que hacer para cualquier tipo de corte de condena de una persona que ha sido juzgado investigado juzgado y sancionado por delitos de la deshumanidad por graves delitos como lo que fue juzgado Alberto Fujimori y por lo tanto esos requisitos que la Corte ha señalado no se cumplen en el caso de Fujimori ¿cuánto le queda de condena para el expresidente Fujimori cuando regrese a prisión? Bueno todavía le queda cerca de 20 años de pena privativa de libertad 20 años todavía le quedan No, perdón creo que son menos es como 18 años Bien muchas gracias por esta comunicación telefónica a la doctora Gloria Cano y doctora de Aprobe Bien, estamos en línea telefónica con Miguel Pérez Arroyo abogado de Alberto Fujimori doctor gracias por esta comunicación ¿cómo toma esta situación? Buenas tardes sí bastante contradiado y lamentando obviamente lo que ha ocurrido con este tema ¿no? Bien ¿y ya se ha comunicado con su defendido? Hace un momento sí, hace un momento he tenido la oportunidad de hablar con él él está bastante confirmado por esta decisión pero bueno era una de las posibilidades que había entendíamos todos en la defensa que incluso la admisión del trámite de la de la del control de convencionalidad entendíamos que era incluso al contrario ilegal y hasta prevaricador pero bueno la corte suprema ha tomado esa decisión y la defensa tendrá que hacer su trabajo en ese sentido también ¿no? Bueno ¿va a acatar esta decisión Alberto Fujimori? Bueno es acatable desde el punto de vista jurídico pero también es atenable ¿no? ¿Usted qué acciones van a tomar después de esta decisión del poder judicial? ¿Perdón? ¿Qué acciones van a tomar ahora? Lo primero hay que leer esa resolución hace unos minutos ha sido publicado en los medios de comunicación no nos ha llegado la notificación como estudio pero vamos a revisarla y vamos a establecer obviamente los canales impugnativos del caso ¿Pero tienen digamos opciones todavía de apelar esta decisión del poder judicial? Claro que sí hay una doble instancia que se tiene que reconocer permanentemente y hay un valor constitucional que además también hay que comenzar a explorar ¿no? porque si uno lee como decía en la vía de la vista la sentencia en la corte interamericana el 30 de mayo se establecía claramente que la vía correcta era la vía jurisdiccional no la vía constitucional perdón no la vía penal pero esas acciones en todo caso el incidente de ejecución penal estaba ya extinguido por el indulto y además también la sentencia había puesto fin al proceso lo cual de manera contraria se decía y se establecía en la en la propia resolución que dio por admitir el trámite digamos esas acciones que va a tomar doctor Pérez Arroyo y las va a hacer mientras Alberto Fujimori ya continúe en la cárcel me imagino que sí porque obviamente ese es un efecto de esta resolución ¿no? el efecto de esta resolución es hasta donde tengo entendido se ha ordenado la ubicación y captura del señor Fujimori que no será muy difícil de hacerlo pero en estas circunstancias obviamente tendrá que elaborarse la estrategia de defensa a partir de lo que significa los efectos de esta resolución ahora según lo que dice el Poder Judicial es que bueno él tiene que ser reingresado a un establecimiento penitenciario le correspondería nuevamente la de INOES ¿no es cierto? en todo caso ¿o podría de alguna forma cambiar el lugar en donde estaba Alberto Fujimori? bueno probablemente en la lógica de venganza política quieran llevarlo a Chayapalca ¿no? pero eso sería un exceso bien gracias por esta comunicación telefónica a Miguel Pérez Arroyo abogado de Alberto Fujimori adelante Jimmy Chinchay la noticia se ha conocido hace instantes aquí en el Congreso habla el vocero de la bancada oficialista Carlos sí es una orden que hay que acatar insisto que yo estaba entre el grupo de peruanos que pensaba que ya 12 años de prisión y considerando que el señor Alberto Fujimori ya es un anciano como que ya estuvo bueno pero hay que acatar los fallos del Poder Judicial para Canal N le preguntaba hace algunos minutos esto lo que está diciendo el Poder Judicial es decir ¿estuvo mal dado el indulto de Pedro Pablo Kuczynski en su momento? no no sabía que la Constitución peruana dice que el presidente puede dar un indulto no dice que tiene que ser de tal manera o tal otra simplemente que está facultado tiene ese poder el presidente del indulto hay personas que cuestionaron este indulto que no se lo merecía que no era humanitario y esto fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo mira ¿sabe qué? eso que lo determine el Poder Judicial del Perú y el Poder Judicial del Perú se ha pronunciado eso no significa que el presidente Pedro Pablo Kuczynski haya infringido la Constitución ¿no? él ha cantado ¿no le infringió la Constitución pero no dio un indulto adecuado que es lo que está diciendo el Poder Judicial? lo que pasa es que no dio el indulto que muchos quisieran que fuere que le califican por razones humanitarias eso ha sido determinado por el Poder Judicial sin que eso signifique que el presidente Kuczynski haya hecho algo indebido gracias bien Carlos Bruce conversaba con los periodistas entonces la reacción lo que se va conociendo aquí en el Congreso vamos a regresar instantes con lo que significa ya las versiones de los parlamentarios de Fuerza Popular hay comisiones de presupuesto fiscalización y constitución los parlamentarios se encuentran en el Congreso vamos a regresar instantes con reacciones de parte de ellos muy bien muchas gracias Jimmy Chinchay por esta información desde el Congreso de la República sin duda el día de hoy va a estar el ambiente bastante movido en el lugar teniendo en cuenta pues que el día de hoy han anulado el indulto humanitario ya se ordenó también la captura de Alberto Fujimori esa es información de último minuto hemos conversado ya con el abogado Miguel Pérez Arroyo que ha indicado que Alberto Fujimori se encuentra bastante consternado y que va a acatar la decisión del Poder Judicial hace unos minutos salió esta información dicen que todavía no le ha llegado la notificación a Alberto Fujimori pero que ya pues estaría preparándose para regresar a la prisión y mientras él continúe preso van a tomar acciones que son apelables ha dicho el doctor Pérez Arroyo con respecto a esta decisión del Poder Judicial hemos hablado también con la abogada de APRO de Gloria Cano que dice que bueno es la sentencia que ellos estaban esperando debido a que ya la corte había indicado a nuestro país que tenía que revisar el indulto de Alberto Fujimori y el médico de cabecera Alejandro Aguinaga nos comentaba que no considera que sea justa esta decisión que tiene que ver con temas políticos y que Alberto Fujimori no se encuentra bien de salud que estaría con algún problema cardíaco como ya lo había constatado la junta médica al momento de dar el indulto a Alberto Fujimori estas son las reacciones que hemos tenido en estos minutos y justamente vamos a hablar ahora con Aníbal Quiroga abogado constitucionalista para conocer un poco más acerca de esta situación ¿cómo está doctor Quiroga? gracias por estos minutos ¿nos escucha? tenemos en línea a Alberto Quiroga Aníbal Quiroga doctor Quiroga ¿nos escucha? ¿cómo está? buenas tardes doctor Aníbal Quiroga muchas gracias por esta comunicación bien ya se tomó esta decisión y se declara digamos inaplicable el indulto humanitario para Alberto Fujimori habría digamos ya el poder judicial determinado la situación podría apelar la defensa ¿cómo? ¿qué es lo que va a pasar jurídicamente hablando sobre este tema? bueno lo primero que había que explicar es lo que ha pasado ¿no? en diciembre del año pasado el presidente el entonces presidente Kuczynski decidió en la vida indultar al presidente Fujimori y darle una gracia presidencial con relación al caso Pati Vilca la corte superior en su momento la que juzga el caso Pati Vilca inaplicó la gracia presidencial respecto a Pati Vilca y siguió juzgando los familiares y los deudos del tema de Cantuti y de Resaltos se quejaron directamente a la corte interamericana y la corte resolvió en mayo este año que no le correspondía ella decidir directamente el tema sino que era un tema que tenía que ser decidido por la justicia interna pero la corte en esta resolución que fue más o menos como un empate dejó de llegar a dos cosas parámetros de interpretación con relación a la convención americana de sus manos y por otro lado dejó por sentado que si estaba condenado por derechos de la humanidad lo cual es discutible pero así está en fallo el doctor San Martín y así quedó bajo esas consideraciones los deudos que inicialmente estaban en contra de la resolución de la corte interamericana regresaron al Perú y plantearon lo que se llama un control de convencionalidad que es una especie de control difuso pero en vez de inaplicar una ley contra la constitución sin aplicar un acto frente a la convención americana de derechos humanos básicamente lo que dijeron es la industria del presidente Fujimori viola los conceptos de la convención americana de derechos humanos a la luz de la interpretación de la corte interamericana y es en ese sentido que el juez instructor en este caso el juez de investigación preparatoria de la corte suprema que es donde está radicado el caso del presidente Fujimori ha decidido efectivamente darle la razón a estos euros y declarar que es inaplicable el indulto al caso de Fujimori y por lo tanto es como si no existiese el indulto el indulto sigue siendo válido pero no tiene efectos jurídicos y por lo tanto tiene que condenar su condena y en ese sentido ha dispuesto su ubicación captura y traslado a la presión para que cumpla el saldo de la pena que le corresponde en ese sentido digamos podría apelar a esa decisión del poder judicial esto es una decisión de primera instancia que tiene como característica que se ejecuta inmediato es decir la prisión se va a disponer y se va a dar pero puede ser apelable a una sala especial de la corte suprema y esa sala podrá ratificar esa decisión con lo cual quedará en prisión y el indulto será por lo dado o podrá rectificarla y hará valer el indulto y volver a salir en libertad como consecuencia de los efectos del indulto la corte suprema actuando como corte superior de alguna sala especial tendrá que definir eso en las próximas semanas bien muchas gracias doctor Quiroga por esa comunicación telefónica encantado buenas tardes vamos a ir ahora hasta el congreso nuevamente con Jimmy Chinchay Jimmy tienes más reacciones así es cambia la agenda total aquí en el parlamento Víctor Andrés García Belahonde nos acompaña congresista como está ha escuchado la información de Alberto Fujimori y se arrenó su cartón bueno yo creo que esto confirma lo que acá denunciamos en su momento en diciembre pasado este negociado subalterno entre un sector de la fuerza mayoritaria en el congreso con el gobierno unos que vendieron su voto algunos parlamentarios que vendieron su voto los Avengers y y el gobierno que los compró y dando la figura falsa de un indulto humanitario cuando de un humanitario no tenía absolutamente nada o sea acá hay responsabilidad de este gobierno también porque este gobierno pudo haber anulado el indulto al día siguiente que asumió el cargo y no lo hizo del gobierno anterior que es la primera fase del gobierno anterior estamos hablando de un mismo gobierno con dos fases pero también hay responsabilidad del INPE responsabilidad del ministro de salud de aquella época el ministro de justicia y de los señores que negociaron a través de los videos Mamani que negociaron la compra venta de votos o sea yo creo que hay responsabilidades de todos y esto es una es un indulto totalmente inconstitucional ¿Hubo informes como usted señala del INPE del ministerio? Certificados médicos certificados médicos diversos certificados del INPE de las condiciones carcelarias etcétera hubo varios certificados y varios documentos que alimentaron este expediente que lo hizo que quiso darle la apariencia de indulto humanitario cuando sabíamos que no era un negociado de muy baja estofa Lo que tiene que pasar es regresar a prisión Bueno por supuesto que sí tiene que el señor Fugimio regresar a prisión pero sobre todo los que han negociado los que han negociado el indulto deben asumir también su propia responsabilidad PPK Bueno PPK y su gabinete o sus ministros insisto el de justicia el de salud el de salud que se prestó a estos tipos de certificados la gente del INPE o sea hay ahí responsabilidades también colaterales que tienen que asumirlas y ser procesados Andrés García Belaúnde conversaba con nosotros entonces reacciones desde el Parlamento Nacional en esta noticia que cambia por supuesto a última hora aquí en el Parlamento con la cancelación del indulto Alberto Fujimori Muy bien gracias Jimmy por estos detalles del Congreso nosotros tenemos justamente el documento de esta decisión del Poder Judicial lo vamos a mostrar ahí está la decisión dice por estas consideraciones el magistrado a cargo de Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en ejercicio de la potestad de administrar justicia cumpliendo con el control constitucional y de convencionalidad de las normas y en garantía de los principios que rigen el Estado constitucional y democrático de derecho en nuestro país resuelve declarar que carece de efectos jurídicos para la ejecución de sentencia de presente caso la resolución suprema del 24 de diciembre que concede entre otros indulto por razones humanitarias al sentenciado Alberto Fujimori Fujimori o Kenya Fujimori declara fundado el pedido de la parte civil de no aplicación del indulto por razones humanitarias a favor del mencionado condenado bien esta es la decisión entonces del poder judicial ya hace unos minutos se ha dado esta decisión se ha enterado a través de los medios de comunicación la defensa y por lo tanto también el expresidente Alberto Fujimori y bueno al parecer según lo que dice el abogado Alberto Fujimori está bastante consternado con esta situación la defensa ha dicho que va a catar que él se encuentre en su casa que no es digamos una persona que tiene digamos la fuerza como para escapar lo cierto es lo que ha dicho su abogado y su defensa su médico y su defensa el juez giró órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Fujimori así que será reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria se supone que tendría que regresar a la 19 se lo preguntamos también a su defensa a Pérez Arroyo pero bueno están a la espera de que se decida a qué centro penitenciario iría Alberto Fujimori o si volvería en todo caso a la 19 12 y 18 esa es la información de último minuto Alberto Fujimori regresaría a prisión después de que se declarara inapelable la sentencia se declarara inapelable el indulto humanitario concedido por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori y estábamos escuchando también al congresista Víctor Andrés García Belaunde que dijo pues que este era un indulto inconstitucional y que hay responsabilidades colaterales por ejemplo del ministro de salud del ministro de justicia del jefe del INPE ¿no es cierto? vamos a tener todas las reacciones desde el congreso de la república congresista el ex congresista Aguinaga y médico de cabecera de Fujimori ha dicho que esta decisión es casi llegar a la anarquía porque están pasando por la decisión de un presidente por encima de la decisión de un presidente el poder judicial y por eso considera que eso es una anarquía y ya Gloria Cana nos comentaba que a Fujimori le quedan aproximadamente 18 años de pena privativa de la libertad luego de haberse anulado este indulto humanitario para él también ordenado la captura de Alberto Fujimori esta es la información de último minuto bien información de último minuto estamos con Carlos Rivera en la línea telefónica abogado de IDL doctor Rivera adelante buenos días Carla satisfecho pero tranquilo también porque esta decisión del sistema judicial del juez Dóñez Junca me parece que es un acto que restablece el derecho a la justicia de parte de las víctimas y que impone un criterio de legalidad inclusive en decisiones del presidente de la república y que impone además los elementos que ahora se vuelven mucho más relevantes en el derecho interno que son justamente los elementos de cumplir con las disposiciones del sistema interamericano de derechos humanos en el sentido de darle convencionalidad es decir que esté ajustado al derecho internacional decisiones justamente referidas a casos de graves relaciones a los derechos humanos ¿hay responsabilidades colaterales como indica el congresista Víctor Andrés García Belaunde de los ministros por ejemplo del mismo presidente Kuczynski de la gente del INPE mira si bien es cierto todavía no leo la resolución es una resolución bastante amplia pero lo que nosotros hemos reclamado nuestra petición que dio origen al procedimiento en realidad no es de someter a un enjuiciamiento penal o político a esas autoridades la petición era muy concreta de anular la resolución suprema que drogó el indulto el 24 de diciembre del año pasado sobre la base de cuestionamientos a la legalidad a los procedimientos internos y cuestionamientos que provenían también del derecho internacional por lo tanto no sé si alguna referencia en términos del contexto en el que se ha desarrollado que emitió esa resolución haya hecho el juez Núñez nunca no sé si lo ha hecho si lo ha hecho será parte justamente de una fundamentación contextual pero la decisión judicial se refiere a un tema muy concreto la adulación de la resolución suprema que drogó el indulto humanitario de acción patrimonial ajá ¿cuántos años le quedan exactamente Gloria Cana nos comentaba que eran aproximadamente 18 años los que le quedan a Fujimori en la cárcel bueno mira Fujimori fue condenado a 25 años de pena efectiva por los casos de la matanza de Barrosalto a la canzuta y los crímenes del secuestro de Gustavo Borrito y Samuel Valle Ampullo el cumplimiento efectivo de esa condena involucraba un cumplimiento de 18 años y medio efectivo porque los crímenes por los cuales fue condenado tenían beneficios penitenciarios y por lo tanto él había cumplido 10 meses o 10 años y algunos pocos meses más y consecuentemente son esos 8 años aproximadamente que le restaría al señor Facimori cumplir en términos efectivos el mandato judicial que emitió el Poder Judicial en el año 2009 muy bien muchas gracias por esta comunicación telefónica nos vamos a ir ahora hasta el Congreso nuevamente adelante Jimmy Chinchay ultraderechistas xenófobos o posiciones ultra izquierda ¿el presidente fue Mori debe de esa presión? mira yo lamento muchísimo esta decisión porque mira ¿dónde está el sentido de humanidad? no entienden que estamos haciendo una decisión de este tipo con una persona que es un anciano una persona que está en malas condiciones de salud eso lo que queremos queremos que muera en la cárcel o sea acá hay una venganza hay que hacer prevalecer los odios y que Fujimori muera en la cárcel para satisfacción de gente que no tiene nada de humanidad en su corazón lo que está queriendo decir la justicia es que no estuvieron dados los hechos que los certificados que hubo no hubo la irregularidad mira yo creo que en este mundo los jueces inclusive también tienen que pensar también con humanidad y hoy día el Perú cada vez es un país donde prevalecen los odios no prevalece la reconciliación así vamos a llegar al bicentenario o sea caminando en odios entre nosotros yo la verdad que lamento todo esto que sucede en el país muchas gracias muchas gracias Carlos estuvieron conversando con nosotros está también la parlamentaria Alejandra Aramayo estamos en transmisión en directo vamos a escuchar a la parlamentaria de fuerza popular cuáles son las funciones que tiene y cuáles son los deberes que tiene el poder judicial el presidente de la república y el presidente de la república que en esa fecha ese señor Kuczynski extiende en este caso un beneficio un tema valorativo etcétera yo lamento nuevamente esta intromisión que afecta a una persona que tiene 80 años de vida 77, 78 está al borde de los 80 años de edad yo lo lamento pido que haya tranquilidad este no creo que en su momento el presidente Alberto Fujimori pudo salir de mejores condiciones más dignas este este indulto fue cuestionado fue politizado hubo se utilizó mil argumentos y nosotros en su momento si usted ve el archivo nos pronunciamos en esa línea hoy coherentes con eso decimos que esto afecta pero hacemos un llamado a que estamos en línea telefónica en estos momentos con el ex procurador anticorrupción José Ugaz vamos a conversar con él y luego vamos a continuar con las reacciones desde el Congreso doctor Ugaz gracias por esta comunicación ¿cómo toma usted esta decisión del Poder Judicial? Bueno creo que era una decisión esperable porque Interamericana de Derechos Humanos había señalado la pauca que debía seguir la justicia interna había manifestado los derechos de las víctimas que habían quedado burlados y por otro lado también todos éramos conscientes cuando se exhibió el expediente del indulto que habían incurrido en una serie de irregularidades al punto que se calificó al indulto como un indulto fraudulento porque la ley es muy clara en cuáles son los requisitos que se deben cumplir para entregar ese tipo de gracia y en ese caso tenía que ser una enfermedad terminal grave y que se empeorara con las condiciones de reclusión que estaba sufriendo en ese momento el presidente y ninguno de esos casos se había cumplido entonces creo que el juez ha actuado de acuerdo a la evidencia que tiene en el expediente y a la doctrina ya fijada en el sistema interamericano de derechos humanos bien en todo caso él tendría que regresar a prisión se le debería dar otra vez la dinos como sede al expresidente juicio si al anular la resolución los hechos se retrotraen exactamente a la misma situación en que estaban antes de que se conseguiera el indulto ya el juez dado ha ordenado la captura y por lo tanto lo que correspondería es su interna lo ideal por supuesto sería que él se presente voluntariamente pero si no lo hace y resiste la orden del juzgado va a ser ubicado y capturado para ese ingreso bueno ya ha dicho su defensa que va a acatar esta resolución del poder judicial pero por ejemplo le hacía la consulta con el tema de la dinos porque en el tweet que ha escrito el poder judicial es como que ya las autoridades penitenciarias dirán pues a donde tendría que ir Alberto Fujimori no dicen que se retrotrae y tendría que ir nuevamente a la dinos no bueno si es una formalidad no le corresponde efectivamente al juzgado decidir donde que regresa pero este es un penal que hay que recordar que se habilitó especialmente para el expresidente Fujimori por lo tanto lo razonable es que vuelva al mismo esta digamos resolución del poder judicial podría ser apelada de alguna forma por la defensa esta es una decisión de primera instancia y seguramente va a ser cuestionada pero eso no impide su ejecución claro tendría que ya realizarse un proceso mientras que Fujimori esté en la cárcel que le quedan 18 años además todavía tiene mucho tiempo por delante efectivamente porque es una condena muy grave la que se le aplicó por el delito de secuestro y otros bien muchas gracias doctor Ugas por esta comunicación telefónica bien vamos a regresar hasta el congreso de la república adelante Jimmy Chinchay tiene más reacciones Alberto así es Carla Alberto Bengolea nos acompaña Alberto Belahunde perdón estaba pensando en el candidato Alberto Belahunde fue uno de los congresistas que renunció cuando se entregó el indulto al expresidente Alberto Fujimori por parte de Pedro Pablo Kuczynski ¿cómo toma esta decisión de la justicia? mal acaba lo que mal comienza nosotros indicamos claramente en diciembre del año pasado que este indulto no era un indulto humanitario era un indulto político y al ser un indulto político es un indulto ilegal no es cierto que existan atribuciones del estado como la de un indulto que estén libres de control no hay poderes absolutos en una democracia entonces yo yo lamento la situación por la que está pasando la familia Fujimori pero la ley es la ley y hay que cumplirla y hay que cumplir el mandato del poder judicial he escuchado a varios colegas Fujimoristas diciendo que esto va en contra de la reconciliación que esto es una venganza la justicia nunca implica venganza acá las víctimas lo que querían era que se respetara la sentencia la reconciliación nunca va a partir de un acto de impunidad entonces yo saludo lo que ha decidido el día de hoy el poder judicial el señor Fujimori tiene todo el derecho a apelar pero tendrá que hacerlo desde prisión lo que ha señalado la justicia es que tiene que cumplir terminar el mandato por una decisión porque este indulto fue mal dado lo dijimos en diciembre cuando Vicente Ceballos y no conseguido renunciamos a la bancada de Panamá por el Cambio y lo dijo también buena parte de la bancada de la Fuerza Popular señalando que este había sido un elemento de negociación política para salvar al expresidente Kuczynski de la vacancia esto no puede ser el elemento central del unito humanitario y así lo ha hecho bien el día de hoy el juez Alberto de Belaunde nos acompaña y eso es cierto hay un proceso judicial que siguen para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y algunos de sus ministros Lunes Alcorta nos acompaña con esta Alcorta como está con esta Fuerza Popular ya sabe la decisión del Poder Judicial yo lamento profundamente esta decisión que nos ha agarrado de sorpresa no la imaginamos no la esperamos creo que se ha violentado la decisión del presidente de la República que ha dado un indulto que es una prerrogativa o un derecho que tiene el presidente y que una corte de justicia no puede violentarla porque perdería ese carácter de atributo y de derecho que tiene el presidente de la República dado en esta coyuntura no deja de tomar atención que parece que fue un acto de venganza la venganza jamás es justicia nada más lo que ha dicho Alberto Belonde es que no hay una venganza la justicia no bueno cada uno tiene su punto de vista yo he visto en el hemiciclo gente que se ha reguido por ejemplo y se ha burlado de la situación eso es lo que hemos interpretado algunos de nosotros a algunos les parecerá justo o les parecerá injusto a nosotros nos parece una lamentable y triste noticia que una persona que la edad que tiene que está delicado que lo hemos visto que se ha dado un indulto de hace ocho meses hoy día se toca el tema y lo regresan a la cárcel porque una justicia una sala del Poder Judicial ha dictaminado pasar por encima del presidente de la República y regresarlo a la cárcel ahora si vale la palabra de Pedro Pablo Kuczynski ahora si no y perdóname nosotros nunca hemos cuestionado la verdad de esto y tu comentario me sorprende porque nadie lo ha cuestionado estoy comentando respecto a lo que está diciendo ahora encima de lo que el presidente de la República dictaminó en su momento estás aseverando una pregunta a lo que no te he dicho nosotros nunca hemos cuestionado el indulto de Kuczynski jamás lo hemos cuestionado nunca lo hemos cuestionado no tiene nada que ver lo que yo tengo claro y lo que se hizo es que Keiko Fujimori dijo abierta y públicamente en un debate que ella no utilizaría el poder político para liberar a su padre y nunca se utilizó el poder político eso no hizo el presidente de la República le gusta o no le gusta a la gente quieras o no yo respeto las opiniones estoy dando la mía y no hay mucho que añadir tampoco siempre que se ha violentado un derecho de lo que puede tener un presidente de la República como es el indulto el derecho de las víctimas de que se cumple la sentencia que fue condenada pero nadie está discutiendo ese tema estamos discutiendo el tema del indulto si hablamos de víctimas víctimas hay por todas partes de la misma situación lo que pasa que cada uno tira la opinión al lado que más le conviene yo lamento toda esta situación y no hay nada más que agregar muchas gracias Lourdes Alcorta conversaba con nosotros Marisa Glave también está aquí por supuesto porque esto ha generado el remesón político en el Congreso con esta clave a escuchar Lourdes Alcorta la posición del fujimorismo hablando de una venganza contra el experto Mira, yo creo que lo que hay que recordar es que fueron los familiares de Cantuta y Barrios Altos quienes iniciaron un proceso para que Alberto Fujimori respondiera por crímenes de lesa humanidad y ellos han apelado a la Corte Interamericana y a la Corte Suprema y han sido los familiares de las víctimas quienes hoy lo que están logrando es reparación y justicia y creo que así es como deberíamos ver la resolución que ha salido el día de hoy ¿Hay que celebrar? como dicen algunos Mira, yo creo que no se trata de una celebración y de hecho recuerdo las palabras de Gisela Ortiz que es una de las familiares de víctimas que dicen que ellos no están por un tema celebratorio o vengativo que ellos lo que están haciendo es reivindicando su derecho a la justicia y a la reparación y en ese sentido somos un país que vivió un tiempo muy difícil y que requiere de un proceso que no tenga impunidad y entonces lo que han conseguido los familiares de víctimas es que se demuestre lo que todo el mundo comentaba y es que ese indulto no fue un indulto humanitario fue un indulto pactado y que no debía proceder de esa manera Gracias Gracias Marisa Clave conversaba con nosotros entonces así están las cosas reacciones del Parlamento Nacional tras la anulación del indulto al expresidente Alberto Fuyemori Muy bien Muchas gracias Jimmy Chinche por esta información Nosotros estamos vía telefónica con Luis Lamas Pucho abogado penalista Doctor Lamas gracias por esta comunicación ¿Qué tal? Muy buenos días Bien Hablábamos con el médico de cabecera Alejandro Ainae nos decía pues que al pasar por encima de la decisión de un presidente de esta sala digamos está llevando prácticamente a la anarquía ¿no? como un desgobierno ¿qué opina usted? o sea ¿está dentro de la constitución digamos esta decisión del Poder Judicial? Yo creo que sí porque es una decisión que proviene de un magistrado de un juez que es parte de un poder del Estado que tiene atribuciones de acuerdo a la misma constitución a resolver pedidos o controversias si bien es cierto yo no conozco el contenido y el razonamiento que debe estar plasmado en la resolución a través de la cual se dispone a doblar el indulto de acuerdo a todos los antecedentes no existía una justificación para que el indulto se otorgara en las condiciones como se otorgó es en principio en parte cierto el indulto es un atributo exclusivo del presidente de la república pero esa atribución tiene que cumplir con ciertas exigencias que también tienen contenido de carácter constitucional entonces lo que se está analizando acá en un aspecto de fondo es si efectivamente se dieron o no se dieron las condiciones humanitarias para que el señor Alberto Fujimori fuera indultado entre otras no era suficiente que se tratara de una persona anciana o cercana a la dejez porque bajo ese criterio hay cientos de peruanos que están también encarcelados y bajo esa lógica también tendrían que ser indultados yo lo que creo es que hay que respetar esa decisión de ese magistrado en todo caso la defensa tiene todo el derecho expedito para poder interponer una apelación ante una distancia superior dentro de la misma corte suprema y argumentar o develar que el contenido de esa resolución que anula el indulto no tiene asidero de carácter constitucional eso es lo que yo podría tomar en este momento quería hacerle la consulta ¿pueden volver a pedir el indulto humanitario más adelante? sí esa posibilidad siempre está ahí latente pero hay que tener en consideración que el indulto tiene que cumplir con ciertas exigencias entre otras cosas poner en claro que se trata de una persona que está en un momento con una enfermedad por ejemplo de carácter terminal y que por razones humanitarias está siendo descarcelado pero el señor Alberto Bobimori pues no está en principio en esa situación yo entiendo que es un problema que también tiene un contenido humanitario pero hay que cumplir con ciertas formalidades y hay que respetar también lo que dice el Poder Judicial porque es la única manera racional cómo pueden resolverse estos conflictos estamos a la expectativa de la apelación de la fundamentación de la apelación del contenido del análisis del contenido de la resolución del magistrado de la Corte Suprema que ha anulado ese proceso del indulto y eso tendrá que ser debatido en una instancia superior por lo tanto no se trata acá solamente de un análisis de contenido político sino también hay que respetar lo que dice la constitución lo que dicen las leyes y también hay que ponerse en el lugar de los familiares de las víctimas que son las que más vienen sufriendo este calvario interminable de lo que significa tener que luchar contra la legalidad contra los poderes del Estado en ara siempre de poder encontrar justicia a favor de sus familiares que fueron asesinados bien muchas gracias doctor la máscucho por esta comunicación telefónica vamos a hablar ahora con William Paco Castillo ex abogado de Alberto Fujimori doctor Castillo gracias por esta comunicación a la orden Carla a sus orden bien ¿cómo tomó esta decisión del poder judicial? bueno mire yo estoy no solamente conmovido por la relación amical y cercana que tengo con Alberto Fujimori sino conmocionado y con arcadas respecto a una situación que todo el mundo pondera como si se tratase de un fallo estrictamente con su gestión a la constitución lo cual es absolutamente falso porque ese fallo dado por el juez no solamente violenta la constitución sino que se tira abajo la sentencia del tribunal constitucional porque recuerde usted Carla y es fácil acceder a la página web del tribunal constitucional el que habla en su condición de abogado interpuso una acción de avias corpus ante el tribunal constitucional la cual determinó al final con un voto incluso singular que nos dio absolutamente la razón pero la mayoría estableció entre otras cosas un hecho palpable y fehaciente que Alberto Fujimori había sido condenado por delitos comunes es decir no por delitos de lesa humanidad entonces todos los que comentan incluyendo parlamentarios y abogados están hablando o intencionadamente o mal intencionadamente o por desconocimiento o ignorancia sin haber leído este fallo el fallo del tribunal constitucional el máximo rector en el tema constitucional en la nación ha establecido que Alberto Fujimori es un preso condenado por delito común y lo es por decisión del TC entonces el indulto que es una situación que es atribución y gracias del presidente de la república no tiene por qué ser revisado en una situación supra diga Carla diga si lo que sucede es que me parece que usted está cerca de un televisor no sé si podría usted bajar el volumen en todo caso de su televisor porque se hace ahí un pequeño acoplamiento no no estoy cerca de ningún televisor pero ok voy a tratar de bajarle un poco el volumen a mi teléfono tal vez si la escucho Carla bien usted entonces ha dado su opinión con respecto a esta situación lo cierto es que ya la defensa actual el doctor Miguel Pérez Arroyo dice que va a acatar esta decisión y las acciones se tomarían pero ya con Alberto Fujimori nuevamente en prisión es muy lamentable que un hombre en la postrimería de su vida lo que quieren los enemigos los los enconadores políticos es verlo morir en prisión y a eso vamos a asistir ahí todos seguramente festejarán verlo salir en un cajón o en cadáver eso es lo que quiere la hazaña y la maldicencia y además la venganza porque esta es una situación de venganza los familiares no es que no han sido reivindicados ellos han obtenido dinero e indemnizaciones lo cual es justo eso no no lo criticamos el presidente o el expresidente Alberto Fujimori está más de 10 años preso y su crimen que se le atribuye fue durante un proceso no tristino ni absolutamente imparcial sino absolutamente político y esa es la consecuencia de la cual estamos viendo ahora gracias por esta comunicación telefónica al doctor William Paco Castillo nosotros estamos con toda la información desde los exteriores de su casa y también en el congreso de la república con reacciones Jimmy Chinchay tiene más detalles para nosotros Jimmy Carla Teo hemos conversado con Cecilia Chacón ella no habla de venganza como si lo han hecho algunos integrantes de la bancada de fuerza popular habla de una intromisión del poder judicial escuchemos yo lamento mucho en realidad esta intromisión del poder judicial en una decisión que es únicamente presidencial es una persona que tiene ya casi 80 años que tiene problemas de salud por todos conocidos y este ensañamiento me parece realmente absurdo sobre todo insisto porque esta es una prerrogativa únicamente presidencial y esta es una intromisión del poder judicial sobre una prerrogativa presidencial por lo tanto muy lamentable esta situación yo me imagino por lo que debe de estar pasando tanto el presidente Fujimori como su familia y me solidarizo realmente con todos ellos ¿Cómo lo recibe en Keiko Fujimori? ¿Eso se ha comunicado con ella? No, no me he comunicado con ella pero insisto ella es una persona que ha estado siempre pendiente de su padre ella regresó al país justamente cuando estos temas se iniciaron para poder estar a su lado y poder de alguna manera luchar judicialmente por demostrar obviamente lo que siempre se ha sostenido por lo tanto me imagino que debe de estar como como hija bastante afectada ¿Cree usted que es una venganza como señalaba algunos miembros de su banca congresista? Yo creo que es una intromisión a la prerrogativa presidencial lo cual tiene que llamarnos a todos a la reflexión porque definitivamente cada vez más se está perdiendo la separación de poderes y eso es muy peligroso en un país democrático Dice que es una prerrogativa del presidente pero Fuerza Popular también criticó la forma en que se dio ese indulto Sí, pero eso no significa que lo anulemos porque era una prerrogativa del presidente Ya hemos comentado de esa anulación del indulto de Alberto Fujimori por eso vamos a ir hacia los exteriores de su vivienda y se encuentra nuestra compañera Lourdes Paucar quien está siguiendo todos los detalles del movimiento que se va dando ya que se ha ordenado la captura también para el expresidente Adelante Lourdes Así es Carla nos encontramos en la urbanización La Estancia recordemos que dentro vive Alberto Fujimori esta es una urbanización cerrada no se puede ingresar por lo que nos encontramos en la parte exterior justo a la altura de la tranquera a la espera de la llegada de los vehículos de la policía o del poder judicial que vengan a hacer efectiva esta orden de captura que se ha dado contra el expresidente recordemos que Fujimori vino aquí a vivir tras ser indultado a comienzos de bueno el indulto fue en realidad la noche del 24 de diciembre sin embargo el exmandatario se encontraba entonces en el hospital pero apenas fue dado de alta él vino a vivir a esta propiedad estamos esperando entonces la llegada de alguno de sus hijos o de las autoridades que vengan a ejecutar esta sentencia que básicamente anula el indulto humanitario dado a Alberto Fujimori hace casi diez meses como puedes observar Lourdes hay bastante agitación aquí a todos los medios de prensa hemos llegado si te escucho Carla hay una información que indica pues que la ex candidata Keiko Fujimori iría a visitar a su padre en unos minutos ¿no es cierto? así es esa información fue la que dio justamente en Canal N uno de los congresistas entrevistados por Jimmy Chinchay señalando recordemos que la candidata perdón que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori ha estado acompañando a los diversos candidatos de su partido en sus actividades de campaña debido a que este fin de semana es en las elecciones municipales y regionales justamente uno de los congresistas que habló con Jimmy Chinchay le confirmó que la lideresa de Fuerza Popular iba a venir aquí a la residencia de su padre tras conocer pues este anuncio esta información de que se había anulado el indulto humanitario que le dio el ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski bien estamos atentos a se está revisando bueno acá la seguridad siempre ha sido bastante rigurosa ha aumentado un poco justamente por la llegada pues de tantos curiosos es así es por este este perímetro de seguridad por el que van a pasar las autoridades o por el que van a pasar los familiares o personajes cercanos al expresidente para poder ingresar bueno el doctor Aníbal Quiroga con el que conversamos hace unos momentos Lourdes nos indicaba que también bueno lo mejor sería que él mismo se ponga a disposición de la justicia y que no se espere pues hasta que llegue la policía a detenerlo ¿no es cierto? a su vivienda en todo caso no has visto ningún movimiento en los exteriores de la casa que indican que podría salir el expresidente Fujimori hace alguna dependencia policial todavía no pero como te señalaba estamos justamente a la espera de saber si finalmente se ejecutará o si se ejecutará el día de hoy esta orden de captura y detención que ya pesa contra el exmandatario muy bien Lourdes estamos atentos entonces a esta noticia estamos en La Molina estamos en La Molina en donde vive el expresidente Alberto Fujimori para observar un poco el movimiento de lo que está ocurriendo en estos momentos después de la decisión del poder judicial de anular el indulto y ordenar la captura inmediata y volver digamos a la Dinoes como nos comentaba Luis Lama Pucho nos decía que debería de volver a Dinoes o el ex procurador anticorrupción José Ugaz es el que nos comentó justamente que debía volver a la Dinoes porque ya una vez eliminado el indulto todo vuelve como era antes tenemos comunicación telefónica con la congresista Indira Huilca congresista ¿cómo está? gracias por esta comunicación buenas tardes Carla bien hace unos meses conversábamos y usted nos decía pues que había un movimiento en el INPE no es cierto que había sido un poco extraño justamente relacionado a este indulto que se le dio a Alberto Fujimori ¿cómo toma esta noticia del poder judicial? yo creo que con tranquilidad por el hecho de que estas irregularidades que se asociaban al indulto del señor Fujimori ya habían sido denunciadas en diciembre justamente se señaló digamos el conjunto de irregulares que se habían dado alrededor de esta decisión que tomó el presidente de la república luego ya cuando hubo un expediente de por medio que fue entregado a la corte interamericana se ratificó que por ejemplo ¿no es cierto? el certificado médico de evaluación del señor Fujimori había sido entregado luego de que la decisión había sido tomada el 24 de diciembre entonces acá lo que hay es la digamos ya la prueba se asiente la declaración oficial por parte de la justicia de que este indulto nunca fue humanitario hay que señalar que en nuestro país los canales y los procedimientos como los requisitos para el indulto humanitario son muy claros y no hubo en el caso del señor Fujimori una motivación humanitaria que pretendiera salvaguardar la salud o la vida que es algo que podría haberse respetado digamos de acuerdo a lo que dice la legislación pero eso no hubo en este caso acá lo que hubo y se está demostrando ya con esta resolución es simplemente un uso irregular y ilegal de la facultad de la gracia del indulto ¿para qué? para justamente usar ese mecanismo como moneda de intercambio por parte del señor Petitá para garantizar su permanencia en el cargo entonces eso es lo que hay que recordar y eso es lo que digamos tiene que decirse es el sentido de la resolución que ha dado el Poder Judicial este día y lo otro que creo que es fundamental es que no confundamos que esta decisión haya sido dada en medio de un contexto en el que estamos ciertamente en una crisis no es un acto irregular no es un acto de venganza todo lo contrario lo que hay simplemente es la rectificación de algo que nunca debió darse nunca debió efectuarse ese indulto ilegal ese indulto negociado es cierto que distorsionó la sentencia histórica que tuvo el señor Fujimori por casos graves de violación a los derechos humanos como lo fueron Catuta y Barrios Altos eso es algo que siempre tiene que recordarse y que por supuesto ha sido también la razón por la cual hemos sido parte de este conjunto de voces que han exigido que se rectifique una decisión de ese tipo y que se haga justicia bien muchas gracias congresista por esta comunicación telefónica por darnos estos detalles tenemos que irnos inmediatamente hasta el Congreso de la República más reacciones pero ahora con Jimmy Chinchay desde el Congreso adelante Rolando Reategui le responde a la congresista Indira Wilka y a Marisa Glave respecto al tema de Alberto Fujimori que es lo que dijo vamos a escucharlo yo no sé yo no sé cómo le tomó la bancada estamos en la Comisión de Constitución haciendo la reforma la congresista Wilka indicado que ese indulto fue ilegal y que se les haga la razón a las víctimas de Barrios Altos en la República bueno yo lo único que veo es cómo se han alegrado cómo su odio va más allá de toda razón humana ellos odian que tienen un rencor un odio tremendo que les hace daño a esa misma a Indira Wilka y a toda su bancada odian permanentemente a todos así que eso no le hace bien a nadie ni a ninguna persona parece que ni siquiera son cristianos el señor el resultado saludo que ustedes señalan no meritaba que en esa presión según muchos entienden pero también otros entienden que el inculto en su momento que también lo contendieron ustedes y que sacaron incluso videos mostrando que hubo una negociación era lo que finalmente se valoró para tomar esta decisión ¿qué responde a eso? yo no sé si se han tomado esas valoraciones o no pero yo creo que esta sentencia es una sentencia arreglada para hacer daño eso es lo que creo yo ¿qué está detrás de esta sentencia? obviamente ellos también quieren lavarse la careta pues el Poder Judicial obviamente entonces eso es con esta cuesta de acá a la final pues a un haciano le estás mandando a la cárcel otra vez ¿hay que aplaudirla? yo no yo no quiero hacer ningún adjetivo de gobierno pero acá hay una situación mediática que está trastocando el futuro del país y eso es complicado bien teníamos la palabra entonces allí de Rolando Ratti congresista de Fuerza Popular entonces estamos o están en ese sentido la bancada de Fuerza Popular hablando de intromisión hablando de odios y hablando de venganza respecto al caso de Alberto Fujimori la información que tenemos desde el Congreso regresamos en cualquier instante con mayores reacciones y vemos bastante movimiento en el Congreso de la República no sé si nos puedes contar qué es lo que está pasando exactamente los congresistas están entrando y saliendo debido a esta noticia le voy a pedir a mi camarógrafo Gianfranco Facio que te muestre Gianfranco si puedes tal vez mover la cámara y mostrar a Carla Tello el movimiento en estos momentos es lo que ocurre en Pasos Perdidos algunas sesiones han culminado como la de Constitución teníamos a Katia Gutiérrez en el lugar algunos parlamentarios gran movimiento mucho movimiento a nivel de prensa por supuesto con la noticia de Alberto Fujimori asesores periodistas camarógrafos está totalmente abarrotado lo que es el hall de los pasos perdidos con esta información del expresidente Alberto Fujimori que tiene que ver con regresarlo a prisión y bueno ahí están entonces las imágenes regresamos al hall de los pasos perdidos Indira Wilka que conversaba contigo está también aquí en el parlamento por supuesto ya tuvimos la versión de Nuevo Perú a través de Marisa Glave y también de otros grupos políticos es lo que está ocurriendo entonces y el movimiento aquí en el hall de los pasos perdidos con la noticia de Alberto Fujimori una y doce vamos a regresar hasta la Molina para ver cómo están los exteriores de la vivienda del expresidente Alberto Fujimori ahí se encuentra Lourdes Pau Carlos acaba de llegar un vehículo de la policía ¿tienen ustedes orden de han venido para capturar a Alberto Fujimori? no nosotros no tenemos que ver nada ¿no tiene nada que ver con el tema de Alberto Fujimori? ¿es una ronda habitual? ¿qué es exactamente? ronda nada más que vamos normal ¿tienen conocimiento de otros vehículos de la policía han venido acá porque el presidente tiene orden de captura la verdad es conozco ¿ustedes no tienen comunicación respecto a ese tema? no bueno acaba de llegar en todo caso un vehículo de la policía nacional de la Molina quien va a entrar habíamos pensado en un primer momento que era debido justamente a esta orden de captura que pesa sobre el ex presidente de el ex presidente Alberto Fujimori pero nos dice que no que es habitual tener estas rondas comentarte que debido a la seguridad extrema se está retrasando un poco lo que es el ingreso de los residentes aquí a la zona de la estancia los encargados de la seguridad están más que nunca preguntando o verificando quienes son los que ingresan en estos vehículos a esta zona en la que o esta urbanización en la que precisamente vive el ex presidente Alberto Fujimori recordemos que vino a vivir aquí en enero luego de recibir el indulto y de pasar varios días en la clínica Centenario estamos a la espera también recordemos de la gente de su entorno las personas más cercanas a él por ejemplo como el ex congresista y ex ministro de salud del régimen Fujimorista Alejandro o alguno de sus hijos Kenji Fujimori recordemos que es muy cercano a su padre y según nos han informado también estaría llegando la lideresa de fuerza popular su hermana mayor Keiko Fujimori aquí como puedes ver nos ayuda la cámara de Tony García ha generado pues o en todo caso ha llamado a la curiosidad de la gente esta orden de captura contra Keiko Fujimori hay personas asomadas a las ventanas a la espera precisamente de cualquier novedad en este caso toda la prensa se encuentra también la prensa nacional se encuentra también aquí reunida para poder conocer los detalles y finalmente saber si el ex presidente Keiko Fujimori llegó Keiko Fujimori cuidado cuidado estamos diciendo por aquí cuidado nos impresionamos cuidado más atrás pueden ponerse más atrás por favor un ratito la familia Fujimori esta orden de captura contra su padre buenas tardes señores periodistas acabo de llegar con mi hermana hace un minuto todavía no he podido ver a mi padre pero sí quisiera decir que el día de hoy es uno de los días más tristes de nuestra vida es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre señalando que porque él no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario y en segunda razón señalar que porque habrían errores en la tramitación quien tenga que pagar por estas culpas sea mi padre mi padre es un hombre de 80 años de edad que como es de público conocimiento saben que está bien deteriorada su salud él ha purgado 12 años de prisión y en los últimos días de su vida en las tardes que le queda por lo menos tenía una sensación de libertad porque ni siquiera es una libertad plena es una libertad restringida invoco a nuestros enemigos políticos les digo ya basta tiene que haber también un alto y un límite al cálculo político al odio al ensañamiento por favor esta decisión por supuesto que será apelada dime una cosa a quien han mencionado enemigos políticos quienes son estos enemigos políticos a quienes tu atribuyes esta decisión policial no voy a entrar en detalles en estos momentos pero creo que esta decisión es injusta es inhumana y esta decisión va a ser apelada lo vamos a conversar ¿se va a llevar a tu padre hoy día? ¿cómo funciona en este caso? todavía todavía no he visto a mi padre tengo que hablar con él tengo que hablar con él y con los abogados luego haré otro pronunciamiento ¿están estudiando el voto en el mundo legal? ¿es una de las pocas veces que te quiebran eso es sin duda una persecución no solamente contra mi familia basta ya contra fuerza popular siento yo que aquí hay odio ensañamiento ¿de parte de quién? no sé pero sin duda de todos nuestros enemigos políticos se termina de esta manera esta improvisada conferencia de prensa de Keiko Fujimori ella ha señalado que ha venido hasta aquí acompañada de su hermana Sachi recordemos que Sachi Fujimori vive en el exterior se encuentra aquí ha precisado que aún no ha podido ver a su padre pero sí ha dejado entrever lo ha dicho claramente que esta o esta decisión del poder judicial sería o en todo caso sería por parte de lo que dicen sus enemigos políticos bueno ok entonces ella ingresa a su vehículo para poder ir ya directamente a la residencia de su padre vamos nosotros entonces a llevarles más información en unos minutos respecto a lo que es este caso esta esta visita o estas palabras de Keiko Fujimori todavía estamos a la espera también de otras personas del entorno del expresidente ella trata de alejarse nosotros estamos tratando de no acercarnos en realidad mucho recordemos que esta es una zona privada ha señalado además que habrá otro pronunciamiento ya más adelante una vez que conozca ya la situación de su padre y sobre todo poder hablar con sus abogados a ver finalmente si el expresidente será detenido el día de hoy ha hablado de venganza feiko Fujimori al momento de expresarse ante la prensa pero nos vamos a regresar con esta información más adelante para adelante Jimmy Chinchay con Úrsula Letona habla la vocera de fuerza popular Úrsula Letona respecto al fallo en contra del expresidente Alberto Fuimos hoy día el vocero de gobierno nos ha amenazado si cambiábamos un artículo de la constitución que justamente fue planteado por el poder ejecutivo no vamos a permitir esa clase de amenazas no vamos a permitir esa clase de interferencias pero nosotros vamos a ir vamos a luchar nosotros vamos a luchar en la vía institucional en el poder judicial para que esta decisión se revierta respetando la institucionalidad vamos a respetar al poder judicial y las instancias pero esta vez nosotros vamos a ir de la mano del pueblo que se da cuenta de que este tipo de decisiones politizadas no tienen nada que ver con la justicia en nuestro país yo creo nosotros no tenemos nosotros no tenemos ninguna prueba pero es obvio que cada uno de los cuestionamientos que se hacen a la independencia de otros poderes tienen un tinte político y esta vez esta decisión no escapa a las presiones políticas a las víctimas a las víctimas han señalado que se sorprende la fuerza popular que es una venganza cuando ustedes han sancionado a tres congresistas por haber negociado el indulto en su partido una cosa es el indulto como prerrogativa del señor Kuczynski y lo dijimos siempre nosotros no cuestionábamos el acto del indulto cuestionamos la distorsión de la voluntad de algunos congresistas por parte del poder ejecutivo y eso siempre lo vamos a cuestionar pero el acto propio del indulto es una prerrogativa del presidente de la república que hoy el poder judicial inobservando el principio de autonomía de poderes de independencia de poderes vulnera flagrantemente yo lo que creo es que esta decisión es más política que institucional esta decisión tiene un trasfondo de venganza nuevamente no tenemos si supiéramos quienes están detrás lo señalaríamos pero yo creo que el país en general entiende que se está utilizando a una persona adulta mayor para venganzas de quienes ustedes lo podrán determinar ¿no se estuvo mañana en el parlamento sobre las cuatro reformas va a estar condicionada también con un tinte político a propósito de lo que ha pasado hoy día? para nosotros la institucionalidad debe primar para nosotros la institucionalidad es primero y seguiremos haciendo nuestro trabajo pese a que pasen estas cosas pese a que se nos siga acusando pese a que el presidente siga cuestionando nuestro trabajo y amenazándonos como lo hizo hoy el vocero mañana vence el plazo ¿se va a cumplir este? mañana vence el plazo precisamente mañana vence el plazo y nosotros estamos seguros que hoy el pleno podrá debatir y llegar a un consenso seguiremos trabajando esta decisión sin duda nos afecta como partido político y nos duele en lo personal pero no vamos a permitir que esta maniobra nos distraiga de nuestras obligaciones nuevamente pelearemos en el poder judicial usaremos todas las armas legales que correspondan iremos juntos con todos los fujimoristas que hoy están parados apoyando al expresidente fujimori no vamos a permitir que una persona que no tiene nada que ver en la vida política hoy de nuestro país sea usada para vendetas ¿cuál es que información maneja? entendemos que el estado de salud del expresidente fujimori es precario y hubiéramos preferido que esa situación se evalúe antes de emitir esta resolución sin embargo nuevamente respetuosos de la autonomía del poder judicial es que emplearemos los mecanismos que correspondan en el poder judicial en las instancias respectivas para pelear la libertad del ingeniero fujimori yo no voy voy a señalar sin pruebas pero es obvio que el señor ceballos renunció a la bancada de peruanos por el cambio a raíz del indulto es obvia la posición que él tenía y la ha manifestado públicamente la ha manifestado a muchos congresistas que él estaba en contra del indulto que para él el expresidente fujimori no debía salir libre no me extrañaría que tenga algo que ver bien palabra de Úrsula Letona muy molesta fastidiada con lo que se ha conocido por supuesto es decisión del poder judicial para regresar a Alberto fujimori a una prisión a declararse no aplicable el indulto humanitario a su favor es la información que tenemos y las reacciones continúan por supuesto aquí en el Parlamento Nacional así es el día está bastante movido por esa noticia así que vamos a tener todas las reacciones y toda la información pero después de la pausa antes tenemos que ir con Lourdes Paucar hasta La Molina los auxiliarios de la casa del ex residente de Jujimori ¿cuántos oficiales son los que se encargan de ejecutar esta orden Carla acaba de venir entonces agentes de la policía aquí a la residencia del ex presidente ubicado en el número 2 ven a ejecutar la orden se sabe que está en el interior porque Keko Fujimori ha dicho que no sabe entonces ¿dónde lo van a llevar? ¿hacia dónde lo van a llevar? ¿no es señor? ¿no es señor? ¿qué diligencia van a hacer exactamente en el favor? la policía judicial policía judicial entonces se acerca a la puerta de la residencia de Alberto Fujimori ellos mismos han señalado son de la DINCRI han señalado que ha venido a ejecutar esta orden de captura no saben todavía si es que el ex presidente se encuentra al interior de la vivienda iban a verificar no han dicho en todo caso a qué centro penitenciario van a trasladarlo sin embargo sería probable en todo caso sería sería lo más probable que sea a la a la DINOE teniendo en cuenta que fue allí donde el ex presidente Alberto Fujimori pasó más de 10 años recordemos desde que fue desde que regresó prácticamente de Chile hacia el Perú eso es lo que indicó José Ugaz cuando conversamos con él el ex procurador anticorrupción decía que todo vuelve a como estaba antes en todo caso tendría que hacerla y no es el lugar en donde cumpla prisión Alberto Fujimori estos 18 años que todavía le quedan sin embargo por ejemplo la defensa de Alberto Fujimori Miguel Pérez Arroyo indicaba que no saben pues exactamente a qué centro penitenciario lo llevarían porque eso se trataría de una venganza política y los movimientos políticos y que todavía no se sabe exactamente a dónde sería así es efectivamente ahora recordemos que Alberto Fujimori fue trasladado originalmente a la Dinoes debido a su condición de expresidente era diga en algún momento se reformó en la prisión para los expresidentes donde tenía ciertos ciertos privilegios ahora te vamos a mostrar otra vez con la cámara de Tony García el vehículo en el que ha llegado la policía judicial ese que ves ahí la camioneta blanca solo una camioneta han ingresado aquí sí hemos visto solo una camioneta han ingresado pero hay más policías en el interior hace un momento salió otro agente de la policía o sea no sería posible que lo lleven ahí entonces exacto de agentes que se encuentran no sería posible que lleven en esa misma camioneta o sí es posible sí sobre todo teniendo en cuenta que tiene lunas polarizadas hay simpatizando pero lo que no sabemos es definitivamente Keiko salió con dos tres personas y básicamente son ellos los que han digamos dado hace un momento esos mensajes de respaldo al fujimorismo recordemos esta es una urbanización con bastante seguridad por lo que no todos o mejor dicho hay bastantes restricciones al momento de ingresar entonces eso impediría digamos también que se acerquen más simpatizantes fujimoristas las personas que acompañaron a Keiko están justamente en imágenes son ese pequeño grupo de jóvenes vuelve a ingresar otro agente de la policía como puedes ver está perfectamente identificado bien la policía está llegando me parece que más efectivos y más camionetas están llegando si hasta el momento podemos la que te mostramos es la que hemos visto hay también un vehículo de la policía pero ya de la policía de la jurisdicción de la Molina quienes están realizando su patrullaje diario sin embargo también se han detenido a pocos metros de la residencia de Alberto Fujimori bien todavía no sabemos exactamente a qué hora saldrían si habría digamos algún tipo de inspección dentro de la vivienda qué es lo que se conoce de este tipo de intervenciones después de que el poder judicial da una sentencia o una orden de captura recordemos bueno habría que ver también en el caso de Fujimori es bastante sui generis por decirlo de alguna manera generalmente cuando se interviene a una persona se le informa que está siendo detenido se le leen los motivos las causales por las cuales se está procediendo a su detención son trasladados a la fiscalía para tomarle sus generales de ley vale decir su nombre su identificación pasa además también los detenidos por un médico legista el caso de Fujimori porque es bastante sui generis número uno tenemos el tema de la edad tenemos el tema también que él está con la salud según también afirmó la propia Keiko Fujimori bastante deteriorada nosotros en una entrevista meses atrás lo vimos incluso en una consulta en el hospital neoplásicas a causa de un tumor que tenía entonces habría que ver número uno si es que efectivamente va a poder ser trasladado y a dónde no sabemos todavía cuánto tiempo va a demorar esta diligencia pero nosotros vamos a seguir aquí en los exteriores de la residencia del expresidente Alberto Fujimori cuya o sobre quién pesa ya una orden de captura tras ser anuladas apenas unas horas la o el indulto humanitario recibido por parte del ahora expresidente Pedro Pablo bien Lourdes vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con toda la información sobre este caso vamos a conversar con el doctor César Nakazaki sobre esta situación gracias por esta comunicación telefónica qué opina usted acerca de esta decisión del poder judicial doctor Nakazaki Buenas tardes Sí, nos escucha doctor Nakazaki Aló Sí, sí Buenas tardes Sí Le estaba preguntando qué opina usted acerca de esta decisión del poder judicial Bueno, estoy leyendo las 220 páginas y hasta donde voy resulta una decisión manifiestamente inconstitucional porque en un incidente de ejecución de sentencia donde el juez no tiene atribuciones para analizar si un indulto es constitucional o no dice que lo deja de lado porque no había razones médicas sin tener ningún perito ningún testigo ni las declaraciones de los informes de la junta médica que explique qué significa la enfermedad cardíaca que motivó el indulto a Alberto Fujimori o sea, yo digo que no esté enfermo sin consultarle a un médico Usted dice entonces que no estaría correcta esta decisión del poder judicial no debería anularse el indulto a Alberto Fujimori Incorrecto por dos razones primero un juez penal en ejecución de sentencia no puede revisar un indulto y segundo si va a revisar las razones médicas de un indulto no puede hacerlo sin tener a los especialistas médicos o sea un juez no va a decir si un contador ha hecho un buen trabajo un ingeniero o un médico y en ese sentido tendría igual que acatar esta decisión el expresidente Alberto Fujimori tendría que interponerse recursos de apelación ajá ya le había dicho la defensa que va a apelar pero mientras tanto él regresaría a Dinoes mientras se hace este proceso de apelación que además toma un tiempo me imagino existe es verdad que las resoluciones tienen que ejecutarse provisionalmente así haya recursos de apelación pero como este procedimiento no está arreglado no tiene precedentes tienen que aplicarse principios y criterios si se trata que Alberto Fujimori regrese a cumplir su pena la pena de Alberto Fujimori tenía ciertas condiciones especiales por su grave estado de salud por eso había instalación de todo un equipo médico en el penal que era el que permitía controlar su salud y que permanentemente esté siendo vigilado e incluso evacuado hoy día al que lo llevan al penal nuevamente existe ese equipamiento o no hay nada en otras palabras mientras que el penal no garantice la salud de Alberto Fujimori él no puede regresar al penal pero ya llegaron a buscarlo ¿no? ya está la policía judicial en su vivienda esa es la parte de la policía en algún momento va a llegar la parte de los médicos va a tener que ser llevado al INPE y los médicos del INPE son los que van a tener que asumir esa responsabilidad dejan a un paciente con esa hiperfusión miocárdica lo dejan en el penal sin ningún cuidado médico o previamente van a condicionarlo para que el paciente pueda estar porque recuerda Carla que él ha perdido la libertad en todo caso pero no ha perdido su derecho a la salud entonces digamos todavía no se sabe si regresaría a Dinoes porque supuestamente bueno nos comentaba por ejemplo el ex procurador anticorrupción que todo vuelve a como estaba antes que tendría sí o sí que regresar a Dinoes y que no habría que evaluar nada digamos que eso simplemente era una formalidad me quedo con la frase tiene que regresar como estaba antes pero antes no solo era una celda antes era una celda con equipamientos médicos ese era antes eso quiere decir que digamos el día de hoy la policía no podría llevárselo a la carceleta del poder judicial y tampoco podría derivársele hasta la Dinoes hasta que no esté digamos implementado por razones que son por todos conocidas yo he estado visitando permanentemente la Dinoes después que salió Alberto Fujimori ya no había ni dispensario de salud cuando salió la única forma digamos que se cambie la situación de Alberto Fujimori sería la apelación o en el chequeo médico podrían darse cuenta que no se encuentra apto y volver a su a su vivienda como podría darse esta situación perfectamente acuérdate que cuando no había indulto y él estaba en la cárcel cada vez que la enfermedad exigía que salga de la cárcel lo derivaban a un centro de salud recuerda eso exactamente se puede repetir como saben que en este momento con lo que acaba de escuchar Alberto Fujimori no está nuevamente con una crisis cardíaca grave bien usted considera que ese sería un tipo de ensañamiento político esta resolución del poder judicial lo ha dicho Keiko Fujimori al momento que ha dado su manifestación a la prensa hace unos minutos no me cabe ninguna duda que el levantamiento o dejar sin efecto el indulto de Alberto Fujimori es una consecuencia de la guerra entre fuerza popular y el gobierno el fiscal que derivó en la caída de Kuczynski en la persecución de Kenji los Avengers donde era imposible que pese a esa situación el indulto sobreviva al indulto lo han matado hace rato ojalá pueda resucitar bueno pero ellos mismos la bancada de fuerza popular decía que el indulto era un negociado bueno entonces que reclaman la actitud de Keiko Fujimori bueno la hemos escuchado bastante molesta incluso llorando ¿no es cierto? ante los medios de comunicación ha dicho pues que su padre es un hombre de 80 años que esta es una venganza ¿cómo toma usted la reacción de Keiko Fujimori? mira yo sigo siendo amigo de Keiko así que prefiero abstenerme de comentar algo ¿pero que no le pareció correcto acaso la actitud de Keiko Fujimori? yo solamente te dejo una fórmula matemática a ver si PTK tiene que renunciar y los Avengers tienen que procesarlos penalmente porque todo es una negociación ¿tú crees que el indulto podía sobrevivir? o sea que era una crónica de una muerte anunciada y ¿qué tendría que ver eso con Keiko Fujimori? no meterse con el indulto bien bien doctor Nakazaki gracias por esta comunicación telefónica gracias lo comento porque 10 años defendía el acto Fujimori ¿no? me duele que regrese a morirse a la cárcel bien doctor Nakazaki gracias por esta comunicación telefónica y por habernos dado más o menos cuál sería su estrategia para que la defensa de Alberto Fujimori la tenga en cuenta ¿está con nosotros todavía doctor Nakazaki? sí sí dime lo que pasa es que bueno ella como le había comentado ella está bastante molesta hasta el borde de las lágrimas ¿no es cierto Keiko Fujimori? ¿es entendible de pronto que una hija se sienta así? ¿usted cómo lo toma? mira yo no dudo del amor de Keiko soy testigo de su lucha hay cosas que yo no comprendo tampoco quiero discutirlas públicamente porque si algo mata a Alberto Fujimori es ver pelear a sus hijos lo único que comento es lo que repito si atacaron a PPK y atacaron a los Avengers el indulto se tenía que venir abajo eso era inevitable bien gracias por esta comunicación telefónica doctor Nakazaki información desde IDL adelante Felipe así es Carla en estos momentos estamos en contacto ya con el abogado de las víctimas de barrios altos y quien tuvo también una participación dentro de la audiencia de la corte interamericana de derechos humanos es el doctor Carlos Rivera quien nos va a hablar más al detalle acerca de la anulación del indulto contra el ex presidente Alberto Fujimori buenas tardes buenas tardes para Canal N hoy como toman esta decisión ustedes han estado apelando han estado pidiendo que este fallo se anule esta gracia presidencial se anule efectivamente desde el mes de diciembre del año pasado nosotros presentamos un cuestionamiento grave a la legalidad del otorgamiento del indulto entendido de que se habían cumplido los procedimientos internos y se había violado el derecho internacional fuimos a la corte interamericana el 2 de febrero subimos en una audiencia planteamos nuestro nivel de cuestionamiento sobre los procedimientos internos sobre el derecho internacional y el 30 de mayo de este año la corte interamericana ciertamente reenvió el problema a la jurisdicción interna le dijo poder judicial ustedes deben resolver el tema pero la corte interamericana en esa resolución ya estableció un estándar de derecho internacional para interpretar si los otorgamientos del indulto podían o no emitirse es con esos argumentos y sobre el mandato de la corte interamericana que nosotros planteamos una petición a la corte suprema de justicia para que evalúe la legalidad y la convencionalidad del indulto hubo una audiencia hace un par de semanas en la que participó el abogado del señor Fujimori y el resultado de esa petición es esta resolución emitida el día de hoy desde mi punto de vista hay dos líneas de fundamentación de la resolución emitida el día de hoy una es que justamente se ha podido constatar la grave violación a los procedimientos internos en cuanto a que se incumplió se vulneró y se afectó seriamente el mandato legal de cómo se tenía que desarrollar un indulto de carácter humanitario no solamente referido al tema del tiempo sino de los procedimientos hubo inclusive usurpación de funciones y el otro tema es que hace un control estrictamente de convencionalidad aplica las normas del derecho internacional aplica las disposiciones que emite la Corte Interamericana el 30 de junio y el juzgado declara que aquí se ha violentado el derecho internacional y por lo tanto en este caso específico se tiene que declarar la nulidad de la resolución suprema que otorgó el indulto al señor Fujimori Alberto Fujimori ¿no habría sido sujeto para recibir esta gracia presidencial? desde el punto de vista y del análisis de la resolución no solamente de la corte sino ahora con mucha mayor objetividad de la corte suprema de justicia Fujimori nunca debió ser indultado primero porque hay un elemento fundamental que es está condenado por una grave violación a los derechos humanos crimen calificado como de lesa humanidad pero adicionalmente le agrega el juez Núñez Julca la violación a los procedimientos internos y al derecho internacional es sobre la base de esos dos argumentos que son argumentos verdaderamente de peso que tomó la decisión de declarar la nulidad de la resolución suprema del 24 de diciembre del año pasado ellos van a poder presentar la apelación y esto va a tener que ser revisado ante un tribunal especial sí, sí, efectivamente como toda resolución de la corte suprema o del poder judicial es apelable ya el abogado de Fujimori ha anunciado su apelación esperemos cuáles son los argumentos que él le expone no vale argumentos políticos vale argumentos de derecho y como tú lo has anunciado efectivamente hay una sala penal especial de la suprema que recibirá esa apelación ya para una audiencia discutiremos nuevamente con el abogado de Fujimori pero nosotros tenemos un convencimiento yo diría pleno en este momento el derecho internacional nos ha dado un margen de protección y nos ha dado un margen de convicción de que este tipo de disposiciones de favorecimientos indebidos a violadores de derechos humanos el derecho internacional no los permite lo repudia y esa es la consecuencia inmediata que es la que hemos observado el día de hoy Felipe sí, Carla queremos comentarle al doctor Rivera justamente un tweet que acaba de publicar Marta Chávez dice sentencia claramente prevaricadora pues parte de un hecho falso que el expresidente Fujimori fue condenado por delitos de lesa humanidad hasta el juez César San Martín y el abogado de procesados por terrorismo Gamarra admitieron que no fue condenado no podía hacerlo por lesa humanidad ¿qué tendría que responder el doctor Rivera? una cosa muy concreta que simplemente le pediría a la señora Chávez que lea la sentencia nada más Fujimori está condenado por crímenes de lesa humanidad en aplicación como lo dice un capítulo de la corte suprema de la sentencia tanto del 9 de abril como la del 30 de diciembre hay una calificación de acuerdo al derecho penal internacional que los crímenes de Barros Altos y la Cantuta por las características propias en las que fue cometido constituyen crímenes de derecho internacional y esa es la calificación que mereció y esa es la calificación que el Poder Judicial ha establecido que ni siquiera el Tribunal Constitucional la ha negado bien y en todo caso Keiko Fujimori ha dicho que esto se trataría de una venganza política es lo que ha dicho que hay ensañamientos que hay odios bueno sí la he visto inclusive a llorar una cualidad que no conocía que tiene la señora Fujimori pero en realidad se trata de una resolución judicial nosotros desde el momento que se otorgó el indulto ilegal a Alberto Fujimori hemos planteado una discusión de legalidad o no de esa resolución y por eso hemos acudido a un tribunal internacional disculpe pero tenemos que irnos hasta la Molina donde está declarando la defensa de Alberto Fujimori Miguel Pérez Arroyo un agraviante agraviante como esta es posible también que ello ocurra y que se suspenda provisionalmente es posible que pase la noche en prisión una hora de captura que deviene de una medida que significa justamente el hecho de una anulación de un indulto que en todo caso no tiene causa regular procesal es posible que pase la noche hoy en prisión o no del ex presidente Fujimori es delicado en este momento como se encuentra es delicado en la mañana que habló con él estaba bastante bueno cuando ni bien salió este tema estaba bastante consternado y eso obviamente como ustedes saben una patología cardíaca de esta naturaleza al ser paroxística puede originar algún tipo de trastorno inmediato que le puede llevar a la muerte súbita ¿Qué mecanismo le da al podrido usted para que no la noche en prisión primero la apelación y luego la suspensión de la ejecución de este auto de anulación que ha significado la... ¿Qué es lo que pasa esta noche en prisión? ¿Dotor? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que ver ahora ¿Qué es lo que pasa que se ha presentado la apelación, doctor? En 30 minutos debe estar ya presentado ¿Ante qué? Ante la misma la misma adjudicatura ¿Se ha trasladado a un establecimiento penitenciario? Tampoco impide que se suspenda la ejecución que es lo que estamos pidiendo ¿Qué es lo que pasa esta noche en prisión? Es posible que no ¿Y un hospital de repente? También, también así es, es posible Ahora, ¿y la apelación bajo qué argumentos están ustedes? Mira, esta resolución la instación de este procedimiento es absolutamente ilegal absolutamente ilegal porque la propia resolución de la Corte Interamericana en su apartado 4 final establece la jurisdicción constitucional como la competente y no es la jurisdicción constitucional ¿Se podrían en todo caso acudir a presentar esa apelación y no... Bueno, incluso hasta la Corte Interamericana imagínese o sea, incluso hasta la Corte Interamericana había acción de amparo o había corpos inclusive Lo que ha sucedido es irregular Pero el juez Núñez no tiene idea de temas médicos el juez Núñez es un juez que no tiene idea de temas médicos ni menos de procedimientos médicos ¿A qué se le veía todo esto? Permítame por favor ingresar Permítame ingresar Permítame ingresar Delito de lesa humanidad Entonces, Miguel Pérez Arroyo abogado de Alberto Fujimori acaba de llegar a la vivienda a la residencia del ex jefe de Estado ha señalado que van a presentar dos recursos Uno, la apelación propiamente a esta anulación del indulto humanitario y la otra una medida para poder suspender la ejecución de esta orden de captura que pesa sobre el ex presidente Ha señalado que en todo caso el objetivo es impedir que se lo lleven a prisión Ha indicado que su salud está bastante deteriorada y que básicamente están argumentando esta apelación en que el recurso o en todo caso que es ilegal este recurso de anulación del indulto humanitario Con esta información entonces regresamos con ustedes Felipe Ríos está en Miraflores con información a esta hora adelante Felipe Así es Albina buenas tardes aquí nos acompaña el doctor Luis Vargas Valdivia recordemos que fue ex procurador anticorrupción y ha estado muy ligado a este tema de estos personajes tanto de Fujimori como de Montesinos pero ahora nos va a hablar cuál es el análisis que él tiene frente a este fallo de la Corte Suprema en la anulación del indulto al exmandatario doctor buenas tardes quisiéramos conocer también cuál es ese análisis que usted tiene alguna tal vez algo que no ha ido bien para dar este fallo todo está correcto buenas tardes gracias por la invitación yo debo señalar que luego de revisar la resolución dictada por el juez supremo me parece que esto está bien fundamentada él analiza no sólo la facultad del órgano jurisdiccional de analizar este tema desestimando la pretensión de la defensa del expresidente Fujimori en el sentido de que esto sólo tendría que haberse o podría haberse visto a través de un amparo señalando que la Corte Interamericana en efecto en la resolución que dispone que sea el órgano el Perú a través de su órgano jurisdiccional o constitucional que resuelva por otro lado en la sentencia se hace referencia tanto a los antecedentes del proceso contra el expresidente que fue ante la Corte Suprema como también a los antecedentes que motivaron precisamente el otorgamiento del indulto y en este caso refiere por ejemplo las denuncias de algunos integrantes del Partido Fuerza Popular respecto de una supuesta conducta fraudulenta ¿no es cierto? y en la concesión del indulto pero lo más importante es que hace referencia también a las irregularidades detectadas en el trámite de esta solicitud específicamente en cuanto a la designación del médico encargado y a la no verificación de las razones en las que se sustentó el indulto humanitario esto es la aparente afectación o grave riesgo a la salud o a la vida del expresidente Fujimori por otro lado también en la resolución se hace referencia a la obligación del Estado peruano de cumplir no solo las sentencias de la Corte Interamericana sino sobre todo los instrumentos internacionales y es por eso que en la resolución se hace referencia a la obligación de control de convencionalidad esto es analizar si los actos y las resoluciones dictadas por las autoridades como esta resolución suprema que concedió el indulto se encuadran en los supuestos que prevé el ordenamiento internacional en especial los instrumentos internacionales y recuerda la resolución que los fallos de la Corte son consecuentes respecto de la Corte Interamericana son consecuentes respecto de la imposibilidad de conceder el indulto ordinario ¿Quedaría vigente la posibilidad de recurrir al indulto extraordinario? Yo creo que sí si es que se regulariza el trámite porque claramente la resolución del Poder Judicial lo que está señalando es estas irregularidades en el trámite recordando además que este es un indulto extraordinario porque el indulto ordinario no se puede conceder en estos casos Doctor y aquí hay un punto del cual se están Sí, Felipe permíteme una consulta en ese punto Doctor para que no se nos vaya porque el argumento de los fujimoristas es básicamente que esto se trató de una facultad constitucional en esto o este punto se conduce con la resolución de la Corte Sí, claro como les repito este es un argumento que en realidad no tiene sustento ni tiene sentido ¿no? o sea ¿por qué? nuevamente esta es una facultad constitucional es cierto pero a ver nuestra constitución reconoce la preeminencia de los instrumentos internacionales si bien es cierto es una facultad constitucional esta se materializa a través de una norma legal una resolución suprema lo que corresponde y como muy bien ha señalado el juez supremo es que este acto del presidente o del expresidente Kuchinsky a través de una resolución suprema no se encuadra ¿no es cierto? en los supuestos requeridos por los instrumentos internacionales sobre todo de los referidos a derechos humanos o sea no se cuestiona acá que el presidente esté o no facultado para conseguir el indulto lo que se cuestiona es que las razones por las que se dio el indulto primero no están debidamente sustentadas segundo como lo denunciaron varios de los congresistas del partido Fuerza Popular se habría llevado a cabo de manera irregular no olvidemos que incluso la propia lideresa del partido en su momento señaló que no estaba de acuerdo con la concesión de este indulto y luego finalmente este su hermano el ex congresista este Kenji Fujimori fue sancionado supuestamente por haber este se puesto de acuerdo con el expresidente Kuchinsky entonces lo que pero estos hechos son mencionados pero no sustentan la resolución la resolución se sustenta como he señalado básicamente en entre otras cosas la regularidad designación del médico la no verificación de las razones respecto de la supuesta afectación a la salud o al peligro a la integridad física o a la vida del expresidente Fujimori con lo cual creo yo no queda cerrado el camino del indulto si es que se tramita de manera regular ¿no es cierto? esta solicitud ¿y cómo tendría que probarse esta regularidad? usted habla de un indulto extraordinario ¿cuál tendría que ser ese camino? bueno el indulto extraordinario es aquel referido pues a lo que se conoce también como el indulto humanitario aquel que se concede a personas en los casos en los que no está permitido el indulto que se encuentran en etapa terminal es obvio que la etapa terminal es que ya están casi casi moribundos o que la situación de carcelería viene afectando notable y seriamente su integridad física su salud ¿no es cierto? tendría que acreditarse uno de esos dos supuestos lo que se dice en la resolución del órgano jurisdiccional es que como repito en el presente caso no se ha acreditado debida y adecuadamente este tema no se han seguido los procedimientos ni los protocolos ¿qué es lo que habría que hacer? si la familia estima pertinente presentar una nueva solicitud basada en supuestos estos de este indulto humanitario y solicitar e iniciar el trámite correspondiente o sea que un médico debidamente designado y competente evalúe el expresidente Fujimori que esta evaluación sea de conocimiento de una junta esto es acreditar que en efecto estamos frente a un supuesto de grave peligro a la vida a la integridad del expresidente Fujimori o que se encuentra en padeciendo una enfermedad terminal muy bien doctor Valdivia tenemos que interrumpirlo Felipe gracias por esta información gracias por la entrevista tenemos que irnos al pronunciamiento de fuerza popular al congreso de la república así es Albina con carteles basta de odio no más rencores la bancada de fuerza popular ofrece conferencia de prensa escuché juntos por la libertad del ingeniero Fujimori conjuntamente con los miles de Fujimoristas que hoy se levantan en pie ante esta decisión la congresista Luz Salgado les expresará la posición de la bancada gracias creo que representamos la voz de miles de peruanos que y millones de peruanos que nos pusieron en este parlamento la voz de quienes sufrieron la época de la barbarie terrorista la voz de los olvidados que nunca vieron un presidente sino cuando Alberto Fujimori llegó a los pueblos que nunca habían pisado otros mandatarios y es la voz del reconocimiento a quien nos salvó del terrorismo a quien nos dio la paz cerrando las fronteras con Ecuador a quien nos libró de la hiperinflación y al que nos reinsertó en el sistema financiero internacional aquel hombre que luchó y que con errores sí quien no comete errores pero ha pagado penas por más de 12 años y en un estado de salud deteriorado con un cáncer que ha sido dictaminado por más de 3 hospitales con una afección cardíaca a sus 80 años que tiene constantemente que tener atención médica nos parece inhumano un abuso de parte del poder judicial y de los jueces que ni siquiera han visto los certificados médicos haber ordenado que nuevamente vuelva a la cárcel que es lo que quiere este grupo porque no puedo decir que sean todos los peruanos que el presidente Fujimori muera en la cárcel sin atención que muera deteriorado por las enfermedades que ya sabemos de qué derechos humanos estamos hablando qué derechos humanos entonces dicen defender la corte interamericana qué derechos humanos hay en nuestros jueces que frente a un indulto humanitario que nunca cuestionamos nunca cuestionamos el indulto humanitario frente a esa decisión ahora unos jueces pretendan rebatirla creemos nosotros que no puede haber tanto odio que no puede haber tanta venganza que basta ya de esta terrible persecución el hecho de estar en mayoría en el congreso nos convirtió en una fuerza política que el pueblo así lo quiso y eso no se ha sabido respetar por eso que invocamos a que se reflexione a que se tengan que hacer las apelaciones correspondientes pero también le decimos que no nos vamos a quedar tranquilos el pueblo está diciendo basta ya basta ya de enfrentamientos basta ya de dinos y diretes basta ya de no respetar la autonomía de los poderes del Estado somos poderes independientes y cada uno tiene que cumplir su función pero sin odios sin venganzas porque eso es lo único que impulsan los dictadores y casualmente Venezuela está sufriendo por haber separado entre unos y otros a la mitad de su pueblo no queremos eso nosotros para el Perú invocamos desde aquí y les decimos a la familia Fujimori que estamos con ellos como millones de peruanos que no están solos estamos con ellos bueno ya a esta hora nos vamos a trasladar justamente estamos me parece en las afueras de la casa del expresidente Alberto Fujimori Lourdes Paukar está ahí vemos a los simpatizantes adelante Lourdes buenas tardes estamos con un recurso pendiente en el Poder Judicial ahora mismo hoy ya está yendo a donde te he mandado a tu whatsapp estoy yendo al Poder Judicial ahora mismo así es así es me están esperando ya en 30 minutos me están esperando vamos a ver si lo puede resolver el mismo día de hoy estamos en esta lógica de evitar eso el abogado Miguel Pérez Arroyo recordemos abogado Alberto Fujimori está dirigiéndose en estos momentos al Poder Judicial ya tenemos en el canal el apelación que ha presentado o el documento que ha presentado para evitar que se ejecute la orden de prisión preventiva contra Alberto Fujimori recordemos que recordemos que ay 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 perdón recordemos que con esta medida él está buscando evitar que se cumpla la orden de prisión preventiva es por eso que él ha señalado que ya lo presentó y está yendo al Poder Judicial a poder sustentarlo él indica además que espera que esta noche o hoy día salga esta decisión a fin de evitar que su defendido pueda o sea trasladado a una prisión se retira entonces el doctor Miguel Pérez Arroyo tras permanecer durante alrededor de una hora en la residencia de Alberto Fujimori quien continúa dentro comentarte que también dentro de la residencia está la familia de Alberto Fujimori vale decir sus hijos Keiko Fujimori y Sachi Fujimori también han llegado hasta aquí un grupo de simpatizantes y también permanece en los exteriores de la vivienda vamos a ver entonces un grupo de simpatizantes están aplaudiendo vamos a pedirle a nuestro camarógrafo Tony García que les haga o que los pueda hacer la toma respectiva han llegado también hasta los exteriores de la vivienda y aquí los encontramos entonces también se encuentran acá agentes de la policía nacional esa es la información hasta el momento se retira y va hacia el poder judicial el abogado Miguel Pérez Arroyo nosotros regresaremos con más información en unos minutos es el documento el documento en exclusiva de la apelación la impugnación que está presentando la defensa de Alberto Fujimori va camino al poder judicial la tenemos ya aquí en exclusiva en Canal N vamos a mostrarla señor director ahí está ahí lo tenemos entonces justamente se puede ver como se ha recibido arriba justamente el 3 de octubre ¿cierto? 2018 tiene bueno todas las cosas que suele tener arriba y dice Miguel Pérez Arroyo justamente el abogado de Alberto Fujimori Fujimori condenado condenando a los resultas del proceso que resultados del proceso que bajo el presente expediente número tal e indultado a través de la resolución suprema número 28.1 2017 justicia justamente ahí lo tienen entonces ahora esto tiene que haber sido hecho bastante rápido porque la noticia ha sido dada el día de hoy inmediatamente el recurso rápidamente esto cuánto tienen ni 3 horas ni 3 horas 4 esto ha sido un poco más de las 11 y 30 de la mañana pero ya tiene el sello de la corte suprema vamos a pedirle a Nelly por favor el cintillo si lo podemos sacar para poder leer la parte baja de esta apelación precisamente se había anunciado Sebastián de que lo que ellos iban a solicitar era básicamente suspender la captura el día de hoy el traslado el día de hoy y en paralelo también la apelación a esta anulación o sea son dos documentos son dos cosas que tenemos que hacer en estos momentos también tenemos y me parece está justamente entrevistando Lourdes alguien por ahí vamos a trasladarnos hasta la Molina a esta hora para ver que es lo que está tenemos ahí los simpatizantes que están hace bastante tiempo la verdad justamente está Lourdes ahí se está escuchando Lourdes junto con su libertad bueno lo que se sabe es que Alberto Fujimori está en el interior de la casa a ver entonces vamos a tratar de acercarnos a algunos de estos simpatizantes Fujimoristas que han logrado ingresar y llegar hasta los metros de la residencia de Alberto Fujimori al igual que la policía vamos a ver quiénes son ellos los que vienen buenas tardes estamos en vivo para Canal N a ver cuéntanos desde dónde vienen ustedes como señor de diferentes partes cada joven ha venido de diferentes lugares uno de los chicos participa con nosotros siempre en movilizaciones apoyando el Fujimorismo por ejemplo en tu caso tú eres parte de Fuerza Popular eres militante yo soy parte de Fuerza Popular eres militante soy parte de Fuerza Popular ¿cómo te llamas? ¿de dónde viene? yo soy Marco Murrieta Marco Murrieta ahora ¿cómo se han organizado? ¿qué opinan de esta anulación del indulto? lo que opinamos es que en realidad están tratando de politizar el tema hoy en día se está viendo cómo está vasallando desde el Poder Ejecutivo y los diferentes poderes están tratando en este caso el Poder Judicial tratando de anular un indulto que ha dado el presidente el expresidente Pedro Pablo Kuczynski ¿pero fue Fuerza Popular el primero que criticó ese indulto en su momento? claro que sí sacaron un comunicado señalando incluso los congresistas de Fuerza Popular señalaron señalaron entonces que era un indulto político que se había la compra de votos lo que siempre se acusó fueron las formas pero jamás el indulto la cual es una prerrogativa del presidente en ningún momento ha tenido una declaración en contra del indulto sino de las formas en las que se dieron ¿cuánto tiempo van a permanecer acá? todo el tiempo que sea necesario ¿qué pasa si el expresidente Alberto Fujimori efectivamente seguiremos movilizándonos y convocaremos a más personas que están en contra de esta medida del Poder Judicial somos muchos tomaremos las calles tomaremos lo que tengamos que tomar pero esto no lo vamos a permitir ok entonces ¿cómo no te voy a querer? ¿cómo no te voy a querer? los que han llegado hasta las estrellas de la vivienda de Alberto Fujimori entendemos que se va a dificultar un poco el que nos pueda escuchar Lourdes precisamente por todas estas arengas hacemos un recuento de lo que ha sucedido en las últimas horas tras conocerse esta anulación en el interior está Keiko Fujimori está su hermana Sachi Giro que normalmente está fuera del país justo está aquí y el que no está es Kenji pero tendría que ir igual tendría que estar en una reunión si es que esto se mantiene si es que se mantiene la captura la orden de captura no le queda de otra porque normalmente Kenji nos tenía acostumbrados a por lo menos un pronunciamiento en las redes sociales sabíamos que no se pronunció por las redes sociales tampoco sabíamos que se vio muy afectado por ejemplo cuando Pedro Pablo Kuczynski es vacado o él renuncia y de allí no volvimos a saber más de él cuando fue suspendido por su propia bancada también en sus funciones como parlamentario lo que si hay es que este movimiento en los exteriores de la casa donde está Alberto Fujimori desde diciembre del año pasado y la policía judicial que tendría que llegar en cualquier momento y curiosamente hay que tomar en cuenta que cuando había fotos siempre era Keiko por un lado con su papá y Kenji por otro lado con su papá hoy tendría que haber una reunión forzada si es que realmente van a traer o van a devolver a Alberto Fujimori a la cárcel Albina Sebastián muchas gracias buenas tardes se ha iniciado ya la sesión del pleno aquí en el Congreso de la República con una situación particular en medio de lo sucedido de esta decisión del Poder Judicial en torno al indulto de Alberto Fujimori hacia el lado de la bancada de fuerza popular vamos a virar la cámara el primer señor nuestro compañero Níbal Narro todos los integrantes de este grupo parlamentario han colocado al pie de sus escaños una serie de papeles de pequeños carteles en los que se pueden observar algunas frases referidas pues a la situación que estamos viviendo actualmente Keiko estamos contigo es uno de ellos lo leemos desde aquí no más rencores basta de odios basta de odios también se observa y en general esos son los mensajes que se pueden observar esta situación presentada por la bancada de fuerza popular ha generado el rechazo de otras bancadas como por ejemplo Alberto Belaúnde que ha señalado que no se puede hacer este tipo de actividades pronunciamientos así un solo el trono de fuerza popular se acusaba nuestra bancada de obstruir la aprobación de un proyecto de ley que corregimos y que se aprobó con nuestros votos nosotros no estamos insultando a nadie no estamos agrediendo a nadie no estamos dirigiéndonos a ninguna de las bancadas en tono despectivo estamos expresando lo que como bancadas sentimos en nuestras curules sin insultar es una expresión política de lo que sentimos presidente así que no vamos a retirar los carteles con el respeto presidente bueno hay que destacar albina sebastián que hace unos instantes se pronunció danil salaberry presidente del congreso él indicó que digamos la majestad de supuesto en este momento en el parlamento como presidente del poder legislativo no podía obligarlo a tener una posición hacia el lado de su bancada y es por esa razón que acogió el pedido de las otras bancadas para que se pudieran retirar estos carteles yo estoy seguro que los señores congresistas de la bancada de fuerza popular en el transcurso de los minutos también procederán a hacer lo mismo al igual que ocurrió en sesiones pasadas así que se va a dar inicio a la sustentación del dictamen por unanimidad de la comisión de comercio exterior tiene la palabra congista guía pianto bueno vamos a recordar más adelante en todo caso con lo que sucede aquí en el hemiciclo la agenda del día de hoy contempla pues la aprobación de dos de los cuatro proyectos que fueron planteados por el ejecutivo referidos a la bicameralidad que ha sido el que más ha demandado en los últimos días de trabajo por parte de los parlamentarios en la comisión de constitución y el último de ellos el que tiene que ver con la no reelección de congresistas hay que señalar que durante la mañana sesionó la comisión de constitución para culminar con el trabajo referido a la bicameralidad se suspendió la sesión se retomó al promediar las dos y treinta de la tarde y minutos antes de las tres de la tarde antes de que se iniciara el pleno se dio aprobación al último de los proyectos es decir el de la no reelección de congresistas que según hemos podido conversar con fuentes aquí del parlamento no tomó demasiada discusión y fue aprobado rápidamente debido a la naturaleza del asunto era simplemente una decisión básicamente digamoslo cerrada entre estar o no de acuerdo con esta propuesta que ha planteado el poder ejecutivo retornamos entonces albina y se vacían con otros detalles de lo que suceda durante el transcurso de la tarde aquí en la sesión del pleno del parlamento continuen los estudios ¿cómo le va señora garcía? muy buenas tardes en principio y antes de conocer su opinión sobre la anulación del indulto ¿qué se sabe o qué sabe usted de Kenji Fujimori teniendo en cuenta que usted era una persona muy cercana a él? muy buenas tardes comprendo que en este momento Kenji Fujimori debe estar muy afectado por la situación que está atravesando su padre Alberto Fujimori creo que es momento de la familia he preferido mantenerme al margen y bueno lo que le puedo decir es que lamento mucho y que era de esperarse pues porque fue precisamente Fuerza Popular quien inició una persecución política con falsas acusaciones contra los Avenger y contra Kenji Fujimori por haber votado en contra de la vacancia del expresidente que es precisamente Pedro Pablo Kuczynski quien otorgó la libertad bajo un precepto constitucional al señor Alberto Fujimori ¿qué tendría que ver Fuerza Popular con esta decisión? no se vengan a quejar Fuerza Popular porque yo lo tomo como una estrategia política Fuerza Popular sabe que está en el suelo que tiene una afectación casi cero de la población y pretenden con esto victimizarse para recuperar a los Fujimoristas porque ya lo han dicho ellos saldrán a marchar con los Fujimoristas de corazón pero desde acá les digo los Fujimoristas de corazón ya no le creen a Fuerza Popular porque recuerde usted que Fuerza Popular fueron los primeros que atacaron y que tuvieron la oportunidad de liberarlo al presidente Alberto Fujimori con algunos proyectos de ley y los mandaron al tacho de la basura hoy no quieran confundirlo Congresista García usted a ver déjame entender usted está diciendo que Fuerza Popular tenía la opción de liberar a Alberto Fujimori de qué manera con un trato con el gobierno con los proyectos de ley recuerde que tuvieron la oportunidad de darle un arresto domiciliario y Fuerza Popular mandó al archivo ese proyecto entonces no quieran ahora trabajarnos al sentimiento y señalar que ellos si están de acuerdo con el indulto nunca jamás Fuerza Popular estuvo de acuerdo con el indulto a don Alberto Fujimori pero usted de alguna manera se entiende lo que usted está diciendo que ellos estuvieran detrás de la decisión del poder judicial para que se devuelva Alberto Fujimori a la cárcel a mí no me quedan dudas señor porque definitivamente lo que está buscando ahora que hay que Fujimori victimizarse y liderar ella liderar ella si pudiera hacerlo lo haría porque está convocando a marchas a los Fujimoristas de corazón para liderar ella y señalar ante el pueblo peruano que es ella quien liberó a su padre ¿Usted la vio llorar hace unos instantes? La vi pero efectivamente le dejo yo al pueblo peruano que saque sus conclusiones si le creen o no a la señora Keiko Fujimori porque para mí es una estrategia bien clara el día de mañana se va a ver el caso del señor Chavarri yo creo que esto está siendo usado como una cortina de humo ¿Usted le cree? en lo personal no en lo personal no en lo personal no déjeme entender lo que usted dice es que esta decisión del poder judicial el día de hoy responde a los deseos de fuerza popular por decir un nombre Keiko Fujimori para distraer además el caso de Pedro Chavarri o sea ¿estarían sacrificando a su padre al líder del fujimorismo por el actual fiscal de la nación? ¿Recuerdas que las estrategias de Montesinos recuerdan lo que pasó con el tema del banco de la nación hace muchísimos años? Pues son estrategias mal aprendidas que lamentablemente hoy gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación los peruanos estamos atentos a lo que sucede en aquella época era distinto pero sí le puedo asegurar que fuerza popular nunca estuvo de acuerdo con el indulto prueba de ello es la persecución política contra Kenji Fujimori y contra los Avengers y esto iba a tener como consecuencias pero bueno lo que sí tengo que resaltar es que las resoluciones que revocan el indulto dejan claramente establecido que son por problemas de fondo y de forma más que en ningún momento por las verditas prebendas de las cuales nosotros hemos sido acusados en el Ministerio Público le pregunto porque no hemos tenido mayor información sobre donde se encuentra Kenji Fujimori señora García él comparte la opinión que usted nos está dando usted ha podido conversar con él en estas horas? Mire en este momento le estoy dando mi posición personal pero cuando ocurrieron los hechos nosotros hicimos un análisis de esta situación y llegamos a la conclusión porque se escuchaba a través de los medios de comunicación las posturas de los diferentes parlamentarios de fuerza popular eran tan claras que nos daban a entender de que no estaban de acuerdo con la libertad de don Alberto Fujimori hemos escuchado a Luz Salgado hemos escuchado a la señora Caina Beteta hemos escuchado a la señora Letona o sea todos ellos estaban en contra de la libertad de don Alberto Fujimori cuestionaban que se haya dado la libertad hoy están a favor de la libertad a mí me huele raro muy bien congresista gracias por esta comunicación vamos a tener seguramente mucho de que hablar y más reacciones en los próximos días en las próximas horas tenemos lo último en el Congreso de la República Jorge Bayón adelante Albina Sebastián gracias nuevamente desde el hemiciclo aquí en Palacio Legislativo hace unos instantes les anunciamos que se había dado inicio ya a la sesión del Pleno de una manera agitada con unos carteles colocados en los escaños de los integrantes de la bancada de fuerza popular los estamos viendo en esos instantes con una serie de mensajes en torno al momento que vivimos no más revanchas basta de odios Alberto Fujimori fuerza es lo que se puede leer en los carteles que han colocado los integrantes de la bancada de fuerza popular pero a contraparte de esto vamos a mirar hacia el lado derecho está ahora también la posición de algunos integrantes de otras bancadas del Congreso sobre todo de fuerza popular y nuevo pero ellos también han colocado estos pequeños carteles en la cabeza de sus escaños en los que se puede leer no a la impunidad se lee también cantuta no se olvida son básicamente esos dos mensajes los que se pueden leer por parte de los congresistas de fuerza popular y también del frente perdón de nuevo Perú y también del frente amplio pero también hay algunos congresistas parlamentarios sobre todo los que finalmente decidieron alejarse de Perú por el cambio como es el caso de Alberto Belaunde y de Gino Costa que han colocado también estos carteles a la cabeza de sus escaños básicamente con los mensajes que ya hemos observado de sus compañeros de frente amplio y de nuevo Perú hay que señalar que el presidente del congreso Daniel Salaverri cuando se dio esta acción por parte de los integrantes de fuerza popular llamó al orden Alberto Belaunde también tomó la palabra él dijo que era inadecuado que se iniciara la sesión con esta postura graficada en los carteles que se ubican ahora en los escaños de fuerza popular a lo que Salaverri indicó que en su calidad de presidente del congreso y también integrante de la bancada compartía la indignación la posición de su bancada de fuerza popular pero como presidente del congreso tenía que finalmente llamar al orden y conminó a sus compañeros de grupo que pudieran retirar los carteles finalmente tomó la palabra la vocera ella dijo que no lo iban a hacer y bueno Salaverri señaló que confíen que con el transcurso del debate se pueda regularizar esto que se retiren los carteles ahora del lado de fuerza popular y también de otras bancadas vamos a observar a uno de los protagonistas de toda esta situación que desencadenó con el indulto en diciembre de Alberto Fujimori Moisés Mamani se encuentra sentado en primera fila aquí en el hemiciclo lo vemos ahí está que se acomoda bueno el saco él ha permanecido así observando el desarrollo del debate y hay que recordar que luego de el indulto otorgado por el ese entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski semana después se revelaba pues estos videos en los que se observaba algunos integrantes del grupo disidente que acompañó a Kenji Fujimori y también de fuerza popular en lo que supuestamente demostraría esta compra de votos que tanto denunciaba la bancada Fujimorista y lo que recordamos y le pedimos a tu camarógrafo ha llegado Héctor Becerril yo creo que en su momento Héctor Becerril fue muy criticado justamente por lo que tú mencionabas y por lo cual ahora el mismo César Nakazaki se muestra bastante incómodo incluso en declaraciones a la radio ha dicho que Keiko Fujimori hubiese llorado antes y también ha mencionado el comportamiento que han tenido muchos Fujimoristas ahí lo vemos precisamente es uno de los que en la conferencia de prensa no ha estado adelante como suele estar pero que fue muy crítico con el propio Alberto Fujimori en su momento y le dijo que él alentaba la corrupción claro efectivamente básicamente el episodio que protagonizó Becerril en ese instante en diciembre en medio de esta digamos discusión que se había suscitado en torno al indulto de Alberto Fujimori como se dio Becerril precisamente anunciaba o revelaba que había obtenido información de que fue el propio Alberto Fujimori el que el día de la votación por la vacancia de Kuchinsky había llamado a algunos congresistas básicamente los integrantes de fuerza popular que seguían a Kenji Fujimori y finalmente luego de esto se apartaron de la bancada Fujimorista no fue precisamente Becerril el que dijo que de alguna manera se estaba apoyando a la corrupción que Alberto Fujimori los había llamado para solicitarles este voto que de alguna otra manera podría ponerlo en libertad finalmente esto sucedió hubo una reacción hay que decirlo crítica por parte de la bancada de fuerza popular sobre la manera como se dio porque ellos fueron muy digamos cuidadosos en no como diríamos coloquialmente chocar contra el líder histórico de la agrupación pero dijeron exactamente que cuestionaba incluso salió un comunicado en el que cuestionaban la manera como se había desarrollado este procedimiento incluso Aramayo Aramayo también Aramayo decía en ese momento Fujimori no puede contribuir al debilitamiento de los partidos entonces hubo una serie de críticas y esto es precisamente lo que Nakazaki ahora postula el hecho de que con las investigaciones que se abrieron desde el Congreso luego de los mamani videos con las críticas hacia la manera como se desarrolló el indulto con las críticas al propio entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y otros aspectos pues finalmente esta gracia presidencial se fue debilitando en los últimos meses entonces así que esto fue llevado a la Corte Interamericana Derechos Humanos ellos decidieron finalmente que esto debería verse en territorio nacional en las instancias correspondientes judiciales y eso es lo que ahora ha sucedido es una consecuencia es una serie es una consecuencia de la cadena de situaciones de escenarios que se presentaron desde diciembre cuando se otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori y están aquí precisamente algunos de los protagonistas más importantes de esta situación por lo menos de cómo el escenario en ese momento se dio para que se otorgara esta gracia Fujimori Muy bien Jorge estamos en permanente comunicación entonces con lo que sucede con la bancada Fujimorista ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!